Bueno, pues vamos a empezar con la conferencia, hemos tenido varias complicaciones con el vídeo y si la conferencia tiene que darse por este medio, así va a ser, le vamos a mandar mucha vibración, adelante va, ahí está. Por el momento hemos hecho ya como cuatro pruebas, no han sido muy buenas, o sí, son las mejores, ¿por qué sé? ¿por qué? Porque estamos probando. Probar es probar, siempre bueno es probar. Bueno, mientras tanto, contaros de que os quiero mucho, todos los que os conectáis, porque yo me quiero también a mí, y os mando mucho amor de color rojo, también de color rosa, y ¿qué más? ¿qué más? Tengo muchos colores, ¿eh? Podría estar así un rato. Estoy preparado, tengo agua, tengo batería, tengo un fondo precioso, estoy con las cosas claras. Mi amigo ahora lo acabo de ver aquí, voy a ver si ya puedo añadirle, y cuando se añada, mira, ahora se está. Perfecto, ya está, solucionado. Es que no era, no era las nueve, era las nueve y media, no era las tres, eran las tres y media. Ah, era la hora. No, y también yo estaba diciendo ahí todo el tiempo, no, porque tenemos que ir a Facebook mejor aquí. Yo estaba haciendo ahí un bloqueo, estaba bloqueándolo. Me perdono, empiezo perdonándome. Muy bien. Pues venga, empieza tú, que me ha gustado cómo lo habías presentado antes. A ver si, a ver si tenemos gente conectada. A ver si la gente vuelve a conectarse. Venga, empiezan a compartirlo todos los que nos están viendo, porque esto es la conferencia, va a durar bastante, bastante tiempo, no, porque eso es como, qué sé yo, decir, como que no. Ah, por cierto, ¿qué tal de luz? ¿Te ves bien? Yo te veo oscuro. ¿Será que por ahí? ¿Eh? Ahí está, ahí está mejor, te has aclarado. Ah, espérate un momento, hago algo. ¿Tenemos gentecita ya? Sí, hay diez personas conectadas, sí, por supuesto, y van a entrar al día. Ya hay once. ¿Mejoró? Sí, mucha más luz. Perfecto. Mi hermano Samuel, bienvenido a este en vivo de... Cuéntanos tu historia, cuéntame tu historia, Samuel, y yo te voy a contar la mía y sana tu cuerpo. Mi hermano, ¿cómo así que cuando uno cuenta su historia, sana tu cuerpo? ¿Qué es eso, mi hermano? ¿Qué es eso? Bueno... ¿Qué es eso? Empezamos directamente. ¿Quién lo que hacía yo? ¿No lo habíamos dicho? Vale. Venga, comienzo yo. Vamos a hacer una parte en la que uno ha dado una parte como un discurso, el otro da otro. Comienzo yo porque ya me has dado el paso. Cuéntame tu historia. Cuando alguien se presenta, lo primero que dice, o muchas veces he oído eso en mi visión de la vida, en mi visión del mundo, en mi visión del universo, y se empieza a presentar como yo soy ingeniero, yo soy profesor, yo soy astronauta, yo soy, yo soy, yo soy. Primero, es maravilloso que digas la palabra yo soy, porque yo soy es una palabra poderosa, es una palabra creadora. En cuanto decimos la palabra yo soy y luego seguimos de algo, estamos creando. Hemos captado la atención del universo, porque de esa manera se ha creado, y luego estamos decretando. O sea, a partir de que digas yo soy tal cosa, el siguiente es lo que va a ser, es la realidad que vas a obtener en tu vida. Bueno, entonces, cuando nos presentamos y decimos yo soy ingeniero, yo soy astronauta, estamos diciendo que nosotros somos una labor que ejercemos, algo que estamos desempeñando y nos estamos reconociendo como eso. Más, ¿deberíamos hacer eso? Puedes hacerlo, porque puedes hacer lo que quieres de tú. ¿Te está ayudando tal vez en tu desarrollo como persona, como ser espiritual? Tal vez no del todo. Puedes estar desarrollando o estás haciendo una experiencia de vida y estás viviéndolo. Perfecto, es maravilloso. Más, ¿qué te parece si te presentas diciendo yo soy amor, yo soy vida, yo soy luz, yo soy una parte de Dios, yo soy el universo, yo soy maravilla, yo soy creación y todo lo que quieras ser es lo que comienzas? Esa es tu carta de presentación. ¿Por qué te digo cuéntame tu historia y te diré quién eres? Porque cuando relatamos nuestra historia comenzamos relatando el qué, lo que nos ha ocurrido en nuestro pasado, que por cierto ya no existe, ya no eres eso. Más, ¿le damos un tono negativo? Cuando lo que haces es relatar tu historia, eso yo lo he hecho, ¿eh? Todo esto lo que escuchas es lo que yo he hecho y lo que yo he hecho y he corregido es lo que te estoy compartiendo. Yo he sido el primero que he dicho, yo estaba, no, yo directamente he dicho, yo soy bipolar, yo soy cáncer, yo soy esto, yo soy esto. Y te he relatado todas y cada una de mis penurias. Toda la noche del alma que yo he pasado, esa noche oscura del alma, te la he relatado y ¿qué has hecho tú? Le has dado vida, le has dado energía a lo que yo te he estado relatando. Digamos que le has dado poder a una realidad en la que ya no existe. Tu historia es hoy. O sea, a partir de ahora, todo lo que cuentes, a partir de este segundo hacia adelante, es lo que se basa tu realidad de ahora y lo que va a ser. A partir de hoy se construye todo lo que es tu futuro. No se construye a partir de un recuerdo que tú tratas de una y otra vez de contarlo. Si tus resultados, si los resultados que tienes hoy son buenos, son buenos, significa estás con salud perfecta, tu familia te quiere, tu pareja te adora, tienes, qué sé yo, tienes una satisfacción sexual en tu vida maravillosa, tus niveles académicos son óptimos, te lees un libro cada una semana o cada día te lees un libro y estás feliz. Con todos y cada uno de tus cosas significa que el pasado que tienes en tu inconsciente grabado coincide con un presente que deseas. Así que si estás viendo este vídeo y tus resultados son excelentes y nada de tu presente quieres cambiar, te animo a que no toques nada. Y de hecho, te felicito, te mando una bendición y quiero que rebote en ese espejo y que regrese a mí para que yo goce de eso que tú ya tienes. Eres desdichado, eres maravilloso, eres puro amor y te felicito. Ahora bien, es cuando utilizo la palabra más en vez de pero. Voy a utilizar la palabra más todas las veces. ¿Por qué? Porque la palabra más es positiva pero se basa en una negación y en una cosa que niegas. Yo no niego nada, yo estoy a favor de nada. Bueno, entonces, más. Si tú estás en una situación que tus resultados no te acompañan, en unos resultados que no quieres, lo primero que debes de hacer es modificar tu inconsciente. Tu inconsciente puedes mejorarlo, puedes introducir información valiosa, nueva, fresca, hoy. ¿Cómo? Pues grabamos de muchas maneras. Grabamos a través del oído, grabamos a través de la vista, a través de todos los sentidos. Estamos continuamente grabando. Muchas de las veces dices, no me afectan para nada. Y en realidad, y estás diciendo al universo, me está afectando todo. Porque el universo se basa en un sí. Todo es sí. Yo digo, no estoy enfermo, te digo, estoy enfermo. Si yo te digo, yo no me caigo nunca, te caes siempre. Funciona así. Cualquier cosa que tú digas por tu boca se convierte en un sí. Si tú dices una palabra, una frase negativa, esa frase negativa se convierte en una realidad, en un sí, en un ok. Voy a hacer que todas tus circunstancias se den para que tú vivas eso en tu vida, en tu cuerpo. Entonces, si tú me relatas tu historia, volvemos al tema, que no nos hemos salido nunca. O tal vez sí. Según un nuevo concepto que acabo de decir, nos hemos salido. Bueno, entonces, si tú me cuentas tu historia y yo te digo tal y tal cosa y tal y tal cosa no va, porque tus resultados no son buenos, primero te estoy juzgando. Más, si tú me dices, no estoy contento con lo que estoy viviendo, también te estás juzgando a ti mismo o a ti mismo. Comienza desde una aceptación de todo lo que estás viviendo, absolutamente todo. Cualquiera de las circunstancias es un gran sí para ti. Si yo estoy atravesando un problema económico, me lo bendigo. ¿Por qué? Porque a través de ese problema económico voy a resurgir. Mi historia me va a acompañar, mi historia va a estar de mi lado. Más, si me resisto, lo que resisto persiste. Significa que le voy a dar poder, lo voy a dejar con callo, le voy a dar una base en el cual se va a establecer todos y cada uno de las inclinas que se den, se van a hacer a partir de lo que no acepto. Más, yo permito, por ejemplo, el miedo a mi vida. ¿Alguna vez te han dicho que el miedo debe subir de él? Te digo, no. El miedo, acércate a él. ¿Por qué? Porque tu inconsciente sabrá que tú estás preparado para experimentar el miedo. Todo es una energía. La energía del miedo es una energía. Puede ser incluso más. No, no es más. Tiene el mismo poder que el amor. El amor y el miedo están en el mismo lugar. Están en la misma frecuencia. Ahora, si yo me lleno de miedo, si yo me lleno de miedo y experimento todo el miedo y tiemblo y me asusto y grito y lloro, entonces me voy a llenar, llenar, llenar de miedo hasta que gire, 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 gire y ¡puf! ¡Tarán! Ha venido el amor. Creo recordar que es una ley que se llama, si no me corriges, Jairo, fuerzas equiponderantes. ¿Puede ser? ¿Va? Sí. La ley equiponderante creo que es. Sí. Digamos que si tú llenas la energía de lo opuesto, únicamente que harás es darle la vuelta al universo y que se te presente lo que tú quieres. Significa que cuanto más pobre has estado en tu vida, y has estado muy, muy pobre, muy pobre, muy pobre, muy pobre. Recuerda, el universo está a punto de darle la vuelta a la tortilla y llenarte de riquezas. Hasta que tú aceptes, porque si tú estás negando tu pobreza y que te estás lamentando de tu pobreza, precisamente lo que estarás haciendo es quedarte ahí. Hará como un subidón y un bajón, a subir y bajar, más te quedarás en ese nivel, te quedarás estable. Cuando empieces a aceptarlo, entonces le dirás al universo, le estarás diciendo, lo acepto, gracias a mi pobreza estoy creciendo, estoy creciendo, estoy creciendo, estoy creciendo, gracias, 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 y te tocará experimentar las riquezas. Muy bien, eso es como le llaman las formas de equipo. Una de dos, fijas tu energía muy mucho en algo que sabes que todo tu mundo va a estar a tu favor o basas tu energía en algo desde la necesidad. Si basas de que algo te falta, por ejemplo, el amor, si estás buscando algo y dices que es que me falta, amor, estás desde una carencia, estás desde la no aceptación. Tu historia revela cómo estás ahora. Si tú me dices, es que tengo problemas con mi marido, entonces yo te digo, ok, ¿los has bendecido ya? Me dicen, pero ¿cómo lo voy a bendecir? Si es que me está matando, es que me está pegando, es que me está, es que me está, es que me está, es que me está. Estás diciendo que ese problema no es tuyo, no hay aceptación, porque estás diciendo este, él. Ahora, esos deditos que están señalando a tu marido, vuélvelos y dirígelos hacia ti. Ten esa energía concentrada en que todo lo has creado tú. Has creado esta conversación, has creado esta conferencia, esta conferencia es tuya, esta conferencia es mía, esta conferencia es de Jaido León. Todos estamos aquí reunidos. Esta es una gran familia, todos somos uno. Pues no es un lema de la Coca-Cola o qué sé yo, una marca, ¿no? Aunque parece, es bonito, tal vez me lo hayan copiado o lo haya copiado de algún otro lugar. Por supuesto, aquí no estamos diciendo cosas nuevas. Estas leyes están desde siempre, solo que ahora estamos preparados para oírlas. Si estás escuchando esto, significa que te toca. ¿Y qué te toca? Pues te toca aceptar tu situación. Si estás viendo esto, significa que hay algo en tu vida que no, no está bien. O que estás en el camino correcto para dar el mejor cambio. ¿Has visto lo que he hecho? He cogido una frase negativa y la he convertido en positivo. La vida nos está probando una y otra vez en las mismas cosas. Nos está probando para las mismas cosas. De hecho, uno dirá, es que siempre caigo en lo mismo. ¿Has aceptado eso? ¿Has bendecido a aquel que te ha robado el teléfono? Uno dice, es que me roban muchas veces el teléfono. Oye, ¿y qué te parece si bendices a ese que te lo ha robado? ¿Se te ha ocurrido? Dice, pero ¿cómo lo voy a hacer? A veces que precisamente tengas que hacerlo. ¿Te ha funcionado quejarte de la situación? No, hombre, ¿qué es lo que has hecho? Pues me he quejado. ¿Qué es lo que has hecho? Pues lo he denunciado. ¿Qué es lo que has hecho? Me he comprado otro. ¿Y qué ha pasado luego? Me lo han vuelto a robar. Acepta la situación. Tal vez exista dentro de ti un programa mental, tan, 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 que es un programa mental, se mueva. Eso lo vamos a decir más adelante. Tal vez tengas algo escrito dentro de ti como creencia, como una creencia de que cuando tienes algo en tu poder, alguien viene y te lo quita. Entonces, únicamente, el universo te da la razón. Te da todos los medios para que eso se cumpla. Significa que tú lo has creado y el universo lo ha manifestado. Si yo veo que algo no estoy haciendo bien, me doy cuenta y lo estoy viendo, más hago caso omiso y me doy la vuelta y sigo mi camino, eso que he visto, esa emoción que he experimentado, esa condena que yo mismo me he dado, ¿qué es lo que va a ocurrir? Que el universo me lo va a proyectar en otra situación. Va a venir otra persona y me va a señalar algo muy parecido. Y ahí es cuando dices, es que siempre me parecen las mismas cosas. Claro, si no aprendes de una, te manda otra y te manda otra y te manda otra y te manda otra hasta que aprendas. Bueno, entonces, ¿por qué podemos sanar nuestro cuerpo a través de nuestra historia? Porque si tú identificas qué es lo que te ha ocurrido, qué es lo que te está ocurriendo y vas al origen de dónde tú aprendiste que eso es lo correcto o que lo aprendiste como verdad, si regresas a ese punto con la meditación, puedes aprovechar esa energía de creencia autoasimilada, porque todo esto es porque tú has querido asimilarlo, porque es tu verdad, es tu experiencia de vida. Pues si no lo has podido poner de tu lado, entonces se te ha transformado tal vez en una enfermedad, tal vez en un síntoma, tal vez en una condición que no estás aceptando. Tal vez simplemente está ocurriendo porque sí, más porque sí es falso. Todo es causalidad, no casualidad. Porque algunos dices, eso es casualidad de la vida, casualidad de la vida, casualidad de la vida. Borrar eso de la mente y yo ahora mismo cojo esa idea, la hago una pelotita y la mando al universo en un vórtice precioso de colores y se transforma en luz y energía para que yo experimente en mis células ese amor que he proyectado en algo negativo. Entonces, os digo, podéis sanar vuestro cuerpo identificando dónde os habéis aprendido algo. Si habéis aprendido algo que no os está ayudando, cambiad. Así lo que vuestros resultados, como he comenzado esto, son buenos, no cambiéis nada. No toquéis nada. De hecho, nos dais un besito, nos decís, qué bien, qué bien, ya lo sabía y todas esas cosas y adiós. Mas si sigues aquí, te digo, cuéntame tu historia y te voy a decir cómo puedes sanar tu cuerpo. Voy a poner un ejemplo. Luego haremos una demostración. Después de que yo termine mi parte de la conversación, vendrá Jairo y nos va a relatar lo que él también puede aportar de esto, que hay mucho. Podríamos estar hablando horas sobre estos temas. Mas algo que quiero dejar claro es que hoy te vas a llevar con herramientas. Voy a comenzar con una herramienta. Pongamos que, venga, esta semana, de hecho, alguien me lo ha preguntado. Un compañero de trabajo me dijo, es que me duele aquí. Me dice, me duele aquí. Me levanto cada día con dolor aquí. Y yo le dije, bueno, puedo. O hacerte un masaje que te va a ayudar. Está bien. Mas estaría limando o estaría acariciando el síntoma. Simplemente te estaría dando una caída. Es maravilloso. Hazlo. De hecho, tú puedes hacerlo también. Simplemente haz así. ¡Ah, qué bien, qué bien, qué bien, qué bien, qué bien! Mas, ¿de dónde ha venido eso? ¿Para qué te ha puesto tu cuerpo eso del camino? ¿Qué es lo que se está pasando por alto? ¿Qué es lo que estás pasando por alto? ¿Desde cuándo he iniciado? Hace dos semanas. ¿Vale? Muy bien, hace dos semanas. ¿Y qué pasó hace dos semanas? Bueno, pues hace dos semanas comencé en un trabajo nuevo en el que, uff, me han dado una responsabilidad que creo que es demasiado para mí. Y luego llego a casa y no tengo tiempo para mi familia y mi familia exige también tiempo. Y luego mis padres, mis padres están enfermos y yo les tengo que llevar la comida al mediodía. Y luego de llevarle comida al mediodía tengo que regresar a casa, hacer la comida, ponerle la lavavajillas y el siguiente día comienza de nuevo. En ese trabajo en el que tengo a cinco personas que darle sus instrucciones y lo tengo todo. Y es mío, es como mi responsabilidad. Entonces yo cojo esa palabra, después de escuchar todo eso, cojo esa palabra que has dicho de responsabilidad y le digo, ¿Dónde? ¿Dónde cargamos las responsabilidades en nuestro cuerpo? ¿Dónde? En el cuello, en los hombros y en la espalda. Ahí es donde están las cargas familiares y las cargas en el trabajo y todo el tipo de cargas que hemos asumido. Porque todo eso es porque queremos asumirlas. Más, hay algo que tu cuerpo te está diciendo que no puede más o que no quiere esa carga o que simplemente está hasta aquí. Puedes aliviar el síntoma dándote un masajito o puedes retroceder en el tiempo en tu inconsciente y darle una nueva información. En algún momento dado habrás visto tal vez experimentar a tu papá o a tu mamá eso, en el que el trabajo era una carga, en el que el trabajo era algo que se llevaba con esfuerzo. Todo eso son creencias. Entonces tú asumes que el trabajo, que la familia, que las responsabilidades es algo negativo. Y entonces lo que hace es que se vuelve en algo pesado. Y las cargas, por ejemplo, si ponemos en un burrito, ¿el burrito dónde llevan las cosas? ¿Las carga dónde? En las espaldas. Los caballos, ¿dónde cargan todo su peso? En la parte delantera de sus manos, o sea, en sus espaldas. Le damos también la espalda. De hecho, cuando le haces así al caballo, le estás dando una aprobación. Bueno, si alguna vez estás encima de un caballo, le estás así, justo delante de la silla, justo ahí, donde empieza el cuello, justo ahí, esa es su espalda. Algunos piensan que es el cuello, pero no, no, la espalda. Bueno, ahí es donde están las cargas, tanto familiares como las que tú asumes. Entonces, vuelve con una meditación y quiero que digas lo siguiente. Y aquí es donde está la herramienta. Primero, respiras profundamente. La respiración debe ser, o inicia en la nariz, debe ser profunda. Entonces, si tienes un moco pegado aquí en la nariz, por favor, vete a por un pañuelo y límpialo. Primero, no lo voy a juzgar, es maravilloso tu moco, para respirar no te sirve. No, límpiate, libérate, va. Bueno, respira profundamente por la nariz y quiero que la respiración sea profunda hasta que llenes todos los pulmones. En ese momento quiero que retengas el oxígeno que ha entrado durante mínimo tres segundos. Y en este momento quiero que te imagines una pajita, no sé cómo se llama, un... ¿Cómo le llamáis a la pajita ya en Colombia? ¿Es para beber la Coca-Cola o beber el...? Pitillo. Pitillo, vale. Imagínate un pitillo, entonces, lo que vas a soltar ese aire, lo vas a soltar por el pitillo. ¿Por qué te digo por el pitillo? Porque quiero que sueltes eso lento. Tiene que ser lo más lento posible. La respiración correcta es toda por la nariz. Mas yo te enseño primero poco a poco. Por la boca puedes expulsar. Mas si consigues todo hacerlo por la nariz, hazlo con la nariz lenta. Vale. Lo vas a hacer estas respiraciones profundas durante tres veces. Eso hará que conectes con tu ser espiritual. En ese momento es cuando tú vas a hacer las declaraciones. Mas antes de hacer una declaración, quiero que selecciones lo que no quieres. Quiero que selecciones lo que vas a borrar. Porque somos súper ordenadores. De hecho, me encanta tu ordenador. Es maravilloso. Me encanta. Me encanta. Además, es muy simpático. Quiero que permitas que ahora se vaya todo lo que no quieres. Ahora. Si esta persona, seguimos con mi ejemplo. Si esta persona tenía las cargas familiares, vamos a ponerlo con verde. Pongamos que estas son las cargas familiares. Entonces dices, quiero que estas cargas... No, es más. En vez de quiero es a la vez. Declaro que estas cargas familiares no son mías. Que estas cargas familiares son regalos que no quiero. Y las devuelvo. Devuelvo esta carga familiar que no es mía a quien le corresponda. Puedes imaginarte a tu papá delante. Papá, esta carga familiar que tú me dijiste que era de esta forma y de esta forma te la devuelvo. ¿Cómo si simplemente la devuelves? Todo esto con los ojos cerrados, en estas respiraciones profundas. Quiero que se la en tres. Puedes también decir, cancelo que... Puedes empezar así. Cancelo que las cargas familiares son malas. Cancelo que las cargas familiares son malas. Las cancelo. Y en cambio, la verdad es que mi familia es maravillosa, mi trabajo es maravilloso, yo soy amor... Todo lo que tú quieras declarar como verdad. Todo lo que quiero que seas tú, quiero que también lo digas. Primero cancelo y luego declaro. Cancelo todo lo que no quiero y luego declaro. Ese es un sistema que le va a dar una nueva información a tu inconsciente. Y el inconsciente es maravilloso. ¿Por qué? Porque es poderoso. Tiene poder, es una energía, es poderoso. Entonces, o va a tu favor o va en tu contra. Cuando va en tu contra, estás perdido. ¿Por qué? Porque está luchando tu consciente, que es limitado. El consciente apenas se recuerda de seis o siete segundos de información. Si tú, por ejemplo, quieres recordar una cifra de cinco, seis, siete, ocho o diez números y quieres recordarla, tú no lo vas a hacer. A no ser que seas... ¡Uh! Estés familiarizado con el sudoku y seas... ¡Genial! Estupendo. Más, lo normal es que con tu consciente, la mente consciente, no puedas apenas hacer muchas tareas pendientes, no lo puedes hacer casi casi nada. Más, el cerebro en la mente inconsciente es maravillosa. Realiza millones y millones de bits al segundo. Podrías estar contando los ceros y ceros y ceros que tiene de análisis, no los terminarías en toda tu vida, únicamente contando ceros toda tu vida. Entonces, utilicemos el inconsciente para grabar. De ahí que te lleves a un estado de meditación. Los estados de meditación sirven para eso, para llevarte a un momento de calma en el que solo estés tú con tu ser espiritual. Y esa es la clave, en el que cuando conectas con tu ser espiritual, el universo está así, escuchando. Y como el universo solo graba, porque solo graba, únicamente tienes que grabar. Graba, 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 graba. La idea es que te comuniques desde tu consciente con tu inconsciente y los fundas. Los fundas y te ayuden. Bueno, de esa forma entonces vamos a hacer lo que queramos. Puedes crear lo que quieras en tus recuerdos. De hecho, puedes hacer lo que a ti te encante hacer. ¿Te gusta ser sabio? ¿Quieres recordarte a ti como que has sido un sabio toda tu vida? ¿Que has escrito 15 libros? ¿Que tus riquezas son de 1 millón, 3 millones al año o al mes? Lo que tú quieras. Crea recuerdos. Crea recuerdos ficticios. Crea recuerdos falsos. ¿Por qué te digo que los crees? Porque puedes hacerlo. El no te lo pones tú. Ahora, llega un punto en el que la fe es lo que puede actuar. La fe significa que cuando tú haces una declaración de lo que eres, la fe va a hacer que tú lo des por hecho. Y si tú lo das por hecho, si lo das por hecho, se va a cumplir. Tú vas a crear desde dentro. Se crea desde dentro y luego el mundo que veas en tu exterior simplemente se va a dar. Así funcionan las leyes. A veces la gente cree, no, no, cuando yo haga tal y tal cosa, los hechos van a hacer que yo me sienta de esa forma y tal. No, no. Comienza de sentirte feliz y todo el universo te va a dar el resultado de la segunda felicidad que tú te sientas. Si te sientes medio feliz, pues la vida será medio buena contigo. Si te sientes medio rico por dentro, los trabajos serán medio ricos. Si te sientes pobre en el interior, tus trabajos serán pobres. ¿Por qué? Porque tiene que coincidir. El universo es maravilloso. Tiene que... Esto todo casa. Esto todo es armonía. Entonces, si tu salud, si tu cuerpo, si tú dices que a tu cuerpo le pasa esto, le pasa esto otro, le pasa esto otro, le pasa esto otro, ¿qué es lo que te va a hacer tu exterior? ¿Qué es lo que te va a decir el universo? Sí, sí, sí y sí. Te vas a enfermar porque has dicho que estás enfermo. Te vas a... Bueno, hay mucha gente. Escucha, esto vamos a susurrarlo. Y quiero que simplemente nos hablemos así, como amigos, que somos amigos. De hecho, te amo muchísimo. Quiero que en estos momentos, si alguien te ha dicho que genéticamente vas a morir de cáncer, quiero que entregues eso a la persona que te lo dijo. Quiero que entres en meditación y le entregues ese programa, le digas que ese programa es basura y que haga lo que quiera con él. Más que tú decides vivir en un mundo donde tu salud está bajo tu control. Solo un 2%, solo un 2% acude a la genética. Significa que hay únicamente un 2% que acude a los valores genéticos, que no son otra cosa que el karma. Si en alguna vida, en un otro cuerpo, qué sé yo, pues le cortaste la mano a alguien, se la cortaste, y se la cortaste, pues tal vez en esta vida tengas algún dolor en la mano o no te haya crecido o simplemente en algún momento de tu vida la pierdas. Y ese es el 2% de genética. Ese es únicamente un 2%. Si alguna vez te han dicho es que mi mamá murió de cáncer y yo me voy a hacer los controles por el miedo, entonces estás imaginando a tu mamá teniendo cáncer que al mismo tiempo, como todo eres tú, te estás imaginando a ti misma teniendo cáncer y como tienes miedo, es una emoción. Entonces, proyección más emoción igual a realidad. Y eso, mira, de hecho, tengo aquí un boli. Bueno, un boli. Mira, todo es perfecto. Voy a hacer la ecuación. Esta es la ecuación de la vida. ¿Quieres comunitarse con Dios? ¿Quieres llamarle Alá? ¿Quieres llamarle Jesús? ¿Quieres llamarle Jehová? ¿Quieres llamarle Universo? ¿Quieres llamarle Mamá Tierra? ¿Quieres llamarle Mahoma? ¿Quieres llamarle Krishna? ¿Quieres llamarle Papá Noel? ¿Quieres llamarle Bill Gates? ¿Quieres llamarle...? Venga, sigamos, ¿eh? Lo que quieras llamarle. ¿Quieres comunicarte con él y que te haga caso? Bueno, yo, yo a Dios, ¿sabes cómo le llamo? Samuel Olmedillas Mor. Porque todo soy yo. ¿Vale? Bueno, yo entonces me quiero comunicar con el que orquesta mi vida, que soy yo mismo, más en la zona espiritual. Más a veces no nos hemos escuchado, ¿no? Bueno, ahora te voy a dar la fórmula mágica. Esto es una fórmula... Jairo, apunta esto, ¿eh? Porque es que esto, esto es... ¡Ah! Me encanta. Esto es poder, esto es poder. te voy a dar la clave de hacer el futuro que tú quieres. Esto te lo doy hoy gratis, ¿eh? Te lo doy gratis, oye, estoy dando mucho para... Bueno, mira, algunos dicen que al principio dicen, no, lo gratis no es tan de valor, ¿no? Yo voy a dar desde el principio mucha, mucha energía para que sepan lo que les espera la gente si quiere alguna de nuestras conferencias de pago. Bueno, adelante. La ecuación es, primero, lo que entra por tus ojos significa visualización, visualidad, más emoción, más fe o agradecimiento por dar lo hecho, es como tener una lámpara de los deseos y se te concede. Está al revés, ok, está bien, está al revés, más eso de escribir al revés todavía no lo domino, todavía, porque yo puedo dominar todo lo que yo me proponga. Bueno, ¿lo habéis apuntado? Visualiza lo que quieres, visualízate teniéndolo, visualízalo, disfrutándolo, y quiero que tú visualizas, está al revés, pero está, está bien, porque yo lo he escrito y como lo he escrito para mí ya es algo, es un hecho. Si yo visualizo algo, imagínate que yo quiero un Mercedes CLK, bla, 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 o yo que sé y que os apetezca, es el que me apetece, venga, quiero un Mercedes del año 80 de estos grandotes, estos que hacen ruido fenómeno, y me visualizo en él, cierro los ojos, estoy en él, y ahora le voy a poner la emoción. La emoción significa, allí es cuando ya entro yo, ¿eh? ¿Me veis, verdad? Entonces, yo estoy en el Mercedes, ¿eh? ¡Guau! ¿Qué pasa, colega? ¡Mira! ¡Un Mercedes! ¡Un Mercedes! ¡Sí! Me encanta el Mercedes, de hecho, el Mercedes lo gané en enero, en enero del 2015, y desde entonces lo estoy disfrutando, es que recuerdo, lo estoy viendo, me lo dio tal persona y tal persona, y cuando lo tuve, es que me emocioné tanto, y, ¿entienden por dónde voy? Eso es la emoción. Ahora bien, hay otra de las claves en todo esto. Con el tema de la visualización, también puedes dibujarlo, puedes hacerte una foto con lo que tú quieres, obtener, que automáticamente vas a visualizar como que ya lo tienes. Porque si no, estás visualizando desde una carencia. No lo tengo y por eso lo quiero tener. Por eso, tienes que darle la información de que ya lo tienes. De que ya lo tienes. si ya tienes eso en tu vida y le pones una emoción, entonces, le das energía, le das veracidad, y luego, entonces, tú vas a decir, gracias, universo, gracias, 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 por esto y por esto, estas cosas que he obtenido, te agradezco muchísimo, muchísimo, muchísimo. Más quiero que ese que has hecho lo traslades a tu pasado recibiéndolo, a tu futuro disfrutándolo con tu familia y cuanto más involucra, cuanta más personas involucres en tu visualización, más real será. Ahora, el universo únicamente va a orquestar. No pongas fechas, porque el universo se mueve cuando quiere en la armonía que tiene y tú simplemente fluyes con él. No te esfuerces porque el universo no se esfuerza. El universo no ha estado creado en todos los textos antiguos, en todos los sagrados manuscritos, todo eso, simplemente se puso y de repente el día surgió, de repente vino el hombre y ya estaba ahí gozando de las plantas y esto fue así y esto fue así. Nadie dijo, empecé a construirlo y me esforcé porque me costó mucho y ese cuerno se me cayó y luego lo construí porque era un duro trabajo. No, no, no. Entonces, si algo te está costando, si algo en tu trabajo lo estás esforzando por tener una salud maravillosa o dices, una dieta es que me está costando tanto la dieta. Mal. Estás yendo en contra del universo. Estás yendo en contra de las leyes del universo que es la ley del mínimo esfuerzo. Ya tenemos la visualización y la segunda herramienta que te doy es la... ¿Cómo lo he dicho? La... ¿Jairo? ¿Sí? Ah, ya. Gracias, Jairo. La ley del mínimo esfuerzo. La ley del mínimo esfuerzo no es simplemente una cosa que se ha utilizado para hacer el vago. No, no. Es muévete en la vida, muévete en lo que quieras hacer, más muévete, más. Nadie dijo ni deprisa, ni lento, no, no existe la velocidad. Solo existe en el plano que tú creas con tu mente. Entonces, la ley del mínimo esfuerzo es yo voy a economizar en todas y cada una de mis de mis energías porque así se basa la biología. ¿Alguna vez has observado un un oso polar? Ahora escribe en un papel ley lo voy a escribir yo también, si te lo pido lo voy a decir yo. Ley del mínimo esfuerzo. es igual a historia del oso polar. Vale. El oso polar visualiza a una presa, la visualiza, la ve a lo lejos y su inconsciente calcula la distancia que hay entre él y la presa, la visualiza y dice yo estoy aquí y mi presa está aquí y calcula cuánta energía va a consumir en la carrera, en el esfuerzo por despedazarla, por matarla y al final el esfuerzo por simplemente comerla. Lo va a calcular todo y va a decir bueno, pues si esa presa que me voy a comer solo me va a dar un valor nutricional de póngale 300 gramos por yo que sé, 300 gramos de valor nutricional de X cosa de proteína y yo el gasto calórico que voy a tener en la carrera es de 700 no me voy a mover porque es un esfuerzo voy a elegir una presa que la tenga a mi distancia a una distancia cómoda jamás vas a ver a un león hacer una una carrera enorme a un león a un león no va a hacer una carrera enorme para coger un ratón ¿no? porque no le compensa podrás ver a un león perseguir durante mucho tiempo a un elefante más solo tal vez los leones chiquititos que están aprendiendo porque en realidad ni lo va a no ser que sean muchos leones no les va a compensar porque entienden que va a haber tan desgaste y la lucha no va a llegar a ningún es biología entonces únicamente se van a mover si ese esfuerzo les va a llevar a un éxito rotundo ahora yo te digo si tú quieres conservar tu salud más estás haciendo un esfuerzo por mantenerla estás yendo en contra del universo de las leyes de la de la del mínimo esfuerzo mínimo esfuerzo es muévete sí muévete para hacer lo que quieras también más muévete muévete en la dirección que tú escojas y si has visualizado y has puesto una emoción y una fe no te quedes simplemente tal vez esto lo han hecho muchas personas y no le ha llegado nada porque luego simplemente tienes que moverte si no te mueves no viene nada simplemente esto habrás hecho un gran ejercicio es muy bonito más si no lo mueves es como ese avión yo tengo un avión enorme lo lleno de gasolina o de queroseno lo que vaya los aviones no soy experto en estos momentos no quiere decir que en un momento de mi vida lo llegue a ser en estos momentos no soy experto en aeronáutica más si yo tengo un avión y lo lleno de combustible más no me pongo los mandos y no le doy a los botones para que eso se prenda y yo moverlo no se va a mover nada por más avión perfecto y maravilloso por más que lo haya visualizado yo moviéndose llegando al destino con éxito y que me haya felicitado más si yo no le doy a los botones de una manera orquestal porque el universo es una orquesta maravillosa es una sinfonía de colores maravillosos más si yo no me muevo el universo no se mueve por mí porque esto es una energía y si no la proyecto si no mando esa energía de movimiento no sirve de nada entonces añadimos a esto por favor lo añadimos y ponemos movimiento primero visualizamos obteniéndolo luego le damos la emoción esa sacudida de emoción de felicidad luego damos fe la fe significa darlo por hecho de que nos conectamos con algo tan maravilloso y tan poderoso que es infinito que es infinito y que todo nos lo concede porque está orquestando nuestro favor nos ama tanto el universo y luego al final nos movemos ¿cómo te puedes mover en tu salud? primero lo primero que puedes hacer es aceptar la situación que se te ha presentado ¿alguna vez simplemente has dicho que es que estoy malito estoy malito estoy malito y es maravilloso algo se está moviendo hay una energía que en estos momentos no he identificado no sé exactamente ahora qué es más algo se está moviendo y es maravilloso porque lo noto esta energía de este resfriado me está haciendo pararme entonces me está dando el tiempo para reflexionar entonces meditas regresas a tu yo interior conectas con el universo y ahí preguntas quiero que preguntes algo ¿y sabes lo que vas a preguntar? ¿qué es lo que quieres con esta situación? ¿qué es lo que quieres? dime la respuesta y entonces una voz te hablará calmada no es Frank Sinatra no es la gente este de la voz de los concursos tan hermosos no es tu voz interior y esa voz interior es tu inconsciente tu inconsciente que te habla y te habla calmado si en algún momento oyes una voz que está gritona chillona que te dice ¡hace esto! no es la voz que tienes que estudiar no es la voz que tienes que no pertenece al inconsciente pertenece al consciente al limitado ¿por qué? porque el consciente es el que maneja las emociones más el inconsciente no es el que las domina es el consciente el que las manifiesta entonces si una voz calmada te está hablando escúchala y lo primero escucha lo primero que te dice es la verdad jamás te cuestiones de hecho mira tengo un libro aquí yo tengo mis propios libros he hecho mis propios libros más laín García Calvo es uno de los que me tomo como mentor y puedo decir que ayuda mucho en todo porque explica las leyes del universo y alguien que explica las leyes del universo las 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 utiliza las pone de su de su parte y tiene resultados pues para mí es suficiente como para que sea parte de alguien como un mentor bueno esta persona dice que es hay que escuchar la voz de tu alma y eso es lo que yo te presento ahora la voz de tu alma es la que habla la voz de tu alma te habla de manera tranquila y lo único que tienes que hacer es hacerle caso más el primero que habla cuando haces una meditación profunda después de hacer mínimo tres respiraciones como te he enseñado es la voz de tu alma y si tú luego te dices un razonamiento después y dices no pero esto no pero esto no pero esto para esto ese es el consciente y el consciente quiere sabotearte para no moverte oye por cierto lo que oís de fondo son seres espirituales maravillosos que forman parte de mi inconsciente con mi hijo vas ese ron ron que está haciendo y dice Samuel bebe agua vale vale ok bebo agua gracias inconsciente te he escuchado gracias por la pausa gracias bueno esa voz es de mi tal importante yo la he acallado durante años ¿por qué? porque me enseñaron me lo enseñaron así todos lo hacemos enseñados y el que dice que se conoce prácticamente no nos conocemos porque el 90% de lo que nos conocemos de nosotros hasta la actualidad es mentira es todo asumido todo es que hemos dicho así de pequeñitos de pequeñitos y de adultos hemos aceptado todo como verdades no nos lo hemos planteado no hemos dicho las verdades ja eso es mentira bla 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 no las hemos planteado a no ser que hayas cogido y que hayas leído todas las informaciones del universo las hayas comprobado las hayas aceptado como tus verdades y entonces tienes tu realidad como tus verdades las que tú mismo te cuentas entonces está bien mantengas más simplemente si no has cogido un libro en tu vida y no has hecho fallo prueba prueba fallo y no lo has experimentado entonces simplemente te han contado quién eres y lo has asumido bueno entonces ¿qué te digo? esa voz cuando la escuchas vas a seguir lo que tu alma quiere y se va a poner contento tu cuerpo va a venir te va a fluir la vida por ejemplo con la mañana ¿qué es lo que hago? me despierto y digo gracias vida porque estoy vivo y levanto las brazos para que me veáis los brazos hago así felicidades vida porque estoy vivo gracias espíritu gracias universo gracias por estos dos brazos gracias por esta mente maravillosa gracias por este corazón que tengo que lacer gracias por el cuerpo que tengo gracias por la energía gracias por la sabiduría gracias por los proyectos y mi vida también eso es lo primero que hago luego bebo luego bebo un vaso de agua y intento intento no recuerdo mis sueños ¿por qué? porque es la información que yo no he podido expresar cuando he estado despierto cuando he estado despierto he estado simplemente liberándome liberándome hasta cierto punto más todos tenemos en algún lugar bloqueos algún tipo de bloqueo bloqueos sean físicos sean emocionales sean de programas mentales que no están con nuestro nivel de vibración entonces cuando dormimos no simplemente es una película de Pixar o de Disney ahí que se nos pone ven vamos a ver que viene hoy ¿no? que bonito es la imaginación no es lo que no te atreves a expresar o lo que no te has expresado durante el día y que tu cuerpo necesita expresarse entonces en los sueños lo liberas más para que no todas las noches estés soñando lo mismo y que te quedes en anclado ahí lo que ha ocurrido es que es el momento lo primero que haces es coger un papel y un boli y después de beberte un vaso de agua vas a juntar todo lo que te acuerdes respiras estaba en una cascada y en esa cascada el agua estaba fluyendo el agua fluye en mi vida el agua fluye en mi vida había una persona en la cual en ese momento me saludó me dio miedo sentí miedo al ver esa persona que estaba en la cascada y estaba es importante que recordéis todos los detalles y que los escribáis y que sigáis releyendo para captar todo el sueño y que no se escape porque los sueños se meten otra vez se introducen de nuevo en el cuerpo y te los quedas de nuevo así es que es el momento de apuntarlo todo sentí miedo sentí pánico cuando esa persona me saludó luego vino y alguien alguien más y tenía tal y tal cosa en el cabello me fijé que tenía un broche de oro tenía un broche de oro esa persona que me encontré después la persona de la cascada y seguís escribiendo seguís escribiendo hasta que relatéis todo lo que salga una vez hecho eso lo cogéis dais las gracias por eso que vuestro inconsciente os ha revelado y durante el día se os aparecerá el significado el significado va a venir ¿por qué? porque esa información eso es vuestra es para vuestro bien todo es para nuestro bien y los sueños es algo muy importante porque es algo que no está bajo el control del consciente simplemente es puro inconsciente con toda su velocidad ¿por qué te crees que te imaginas volando? porque el inconsciente vuela no sé si Jairo hace de estas estos sueños estas meditaciones que haces por ejemplo Jairo te metes y tú te imaginas volando y sientes como tu cuerpo vuela ¿verdad? y eres capaz de volar y eres capaz de ir tan veloz como el sonido y sientes la velocidad del sonido ¿por qué? porque en la meditación nos conectamos con la mente inconsciente que es poderosa puede ir más que la velocidad de la luz mucho más que la velocidad del sonido mucho más velocidad el consciente solo capta la velocidad de 192 kilómetros por hora el resto a partir de 192 si has ido en un coche a 320 pues de 192 a 320 lo has flipado y has permitido que tu inconsciente se quede ahí flipándolo y el que ha conducido ese coche ha sido tu inconsciente por eso dice que el que conduce a esa velocidad está inconsciente ¿lo pilláis? entonces si cogeis y escribís todo esto estáis captando información poderosa poderosa porque es la información que está arriba la tenéis arriba pues tu inconsciente no está con vosotros el inconsciente está en el cerebro del universo vuestra mente que está aquí que estáis aquí con el cerebro y todo eso está conectada con vuestra mente universal que es la que tú y yo compartimos tú y yo estamos compartiendo esto más vosotros estáis pensando desde allá cuando estáis en una meditación por eso si haces esto la visualización emoción dar gracias y todo esto se cumple ¿por qué? porque en el universo es donde se crea arriba somos creadores todo esto la taza todo esto son creaciones que hemos creado ahí arriba entonces somos creadores de todo lo que hay aquí de hecho mira el otro día leí una cosa maravillosa que es yo estoy sosteniendo esta taza más en realidad si lo viera con un microscopio me estaría estaría dándome cuenta que lo que estoy sujetando es nada sinergia solo que mi mente ha interpretado que esto es sólido y de que esto tiene un peso eso es algo aprendido por eso hay personas que pueden levantar coches pueden levantar camiones pueden levantar coches o lo que quieran levantar lo levantan porque han llegado a un punto de interiorización del universo que su inconsciente en ese momento se conecta ellos son capaces de conectar con el cerebro universal y entonces dicen esto es una pluma y esto es una pluma y entonces cogen su dedo y levantan esto como pluma los supermanes han existido las personas superhombres los dioses que nos han relatado las culturas griegas y todo esto eso ha existido ¿por qué? porque en esos momentos estábamos más conectados con el con el cerebro universal entonces todo era posible nos hemos ido desconectando y el consciente ha tomado el control somos capaces ahora de volver a ponerlo de nuestro lado somos capaces de hacerlo y tenemos las propiedades hoy yo te dar el arma clavo y el que se acaba de conectar ahora la vuelvo a decir visualizar con que ya lo tienes poner una emoción de que ya lo has obtenido poner eso en el pasado obteniéndolo en el futuro disfrutándolo y entonces tanto el futuro cuanto el pasado como el futuro coinciden en tu presente se hace realidad la fe significa que ya la das gracias lo das por hecho y sigues conectando una y otra vez con la fuerza poderosa de tus meditaciones que le dan energía bueno ahora voy a repasar una cosa perfecto wow que sincronicidad es ahora mismo que se cumple la hora 59 minutos 54 55 53 92 1 Jailo León con todas ustedes hombre Samuel atentamente a todos tus conocimientos hombre escucharte es maravilloso escucharte es hay que abrir el corazón la mente volverle una esponja que ese inconsciente que es una esponja o fue una esponja hasta los 7 años después llegó el inconsciente a a dañar la fiesta y y pues bueno mi hermano eh felicitarte y darte las gracias por todo ese derroche de conocimiento eh hay hay dos formas que podamos hacer esto para continuar y tú me lo vas a a decir mi amigo Samuel y es quieres que interactuemos con un poco de preguntas de la del tema y de la gente que estuvo o continúo yo no como habíamos acordado que tu consciente y tu inconsciente ahora se van a conectar conmigo ahora es un el turno de tu discurso y ahora quiero que te tomes una hora porque esto no es un directo es una conferencia ahora le le toca Jairo León durante una hora escuchen una hora de Jairo León que ha estado callado escuchándome y grabándolo todo eh ahora Samuel Almedillas Mora va a estar ahora disfrutando de Jairo León Jairo León y quiero que todos y cada uno de los que están ahora sigan escuchando luego de que tú hables es ahora vamos a hacer una terapia tú y yo yo te voy a poner un problema que te lo voy a plantear y tú me vas a dar la solución luego tú me vas a plantear el problema yo te voy a dar la solución y cuando hagamos eso entonces llegará el turno de preguntas de todos pues primero en orden así que ahora mismo le doy paso señores y señores Jairo León que con todos ustedes tenemos como que aquí nos vamos a quedar un rato bueno mi hermano 10 10 y 26 de la mañana en Colombia saludes a mi amiga Linda María Quintero bueno y a todos los que están conectados vinita donde estés creo que estás en España también pues un abrazo Samuel muchas gracias pues escuchándote quiero hablar de varias cosas primero voy a enfocar un poquito esto o sea voy a voy a a tomar la información desde donde la orientaste que es como nosotros creamos lo que queremos desde el inconsciente conscientemente lo voy a repetir como nosotros creamos desde el inconsciente conscientemente que creo que fue esa gran exposición que acabas de hacer y ahí nos vamos a ir enlazando al funcionamiento de nuestro cuerpo desde qué pasa cuando estamos liberando ciertas hormonas y por qué y de dónde y a dónde vienen y a dónde van te parece que lo hagamos así bueno mi hermano entonces a ver yo tomé por aquí unas notas que quiero empezar a retomar y el primer punto que quiero retomar desde desde el apoyo a tu a tu a tu charla a tu conferencia es el yo soy Marti gracias ¿qué es el yo soy? hombre el yo soy es como que nosotros estamos todos los días vinculados con esa frase o esas dos palabras de yo soy y a veces hay personas que le suman yo soy el que soy y entonces cuando empezamos a decir yo soy el que soy pasan dos cosas uno inconscientemente el yo soy es la energía universal creando es como lo que conocen como Dios Diosando Dios en acción ¿ok? pero pero pasa lo segundo que cuando tú dices yo soy wow inconscientemente creas cosas muy locas y entonces como estamos creando desde ese gran yo soy cosas muy locas entonces viene el arrepentimiento pero ni siquiera sabemos desde donde surgió sino que entramos en un victimismo que decimos wow que tan de malas yo ¿por qué me tocó? y la gran pregunta y la gran pregunta del victimismo o de la víctima es ¿por qué a mí? cuando ese ¿por qué a mí? lo tienes que cambiar y transformar y girar al ¿para qué? uno y dos ¿desde dónde? creé yo pues he escuchado niños de seis años cinco años que apenas están cerrando digámoslo de alguna manera cerrando la información que ha entrado de su inconsciente para empezar a vivir desde la conciencia y obviamente a partir de los siete años sabemos Samuel que uno empieza a vivir desde la conciencia pero no desde el despertar de su conciencia sino desde la información que se ancló en el inconsciente desde su desde el vientre materno momento de concepción parto hasta los tres años que hay un corte y siete años que es la primera infancia y de ahí siete generaciones paternas siete generaciones maternas y eso se vuelve una cosa gigante entonces a los siete años comienzas a hacer conciencia desde el inconsciente y dices hey ¿cómo es posible que un niño de seis años le dice a la profesora es que yo soy escúchame bien esto porque yo subo la voz hermano porque yo discúlpame me voy emocionando pero me va dando como una cosa adentro yo soy asmático wow un niño dice yo soy asmático pero ¿cómo es posible desde ese yo soy culturalmente nos implantaron ese yo soy y ese yo soy que nosotros estamos usando lo estamos usando lo estamos usando mal tenemos un Ferrari tenemos un Ferrari y no sabemos manejarlo y hundimos el acelerador y es obvio que cuando nosotros aceleramos el Ferrari en tres segundos estamos de cero a cien nos estrellamos contra el poste o el muro y no sabemos por qué y decimos por qué me pasa a mí un niño que dice soy asmático un niño que dice que ancla su yo soy a la enfermedad es un niño que está creando inconscientemente ahora bien ahora bien si nosotros desde la cultura decimos pero si es que el yo soy es un dios dios santo don Francisco bienvenido gracias Raquel si nosotros estamos creando desde ese yo soy entonces desde la cultura uno podría decir hey es que si ese yo soy es dios creando entonces dios te va a orientar para que tú puedas crear lo que deseas y ahí viene la mala noticia pero después de esa mala noticia que es la verdad que nos vendieron hay una verdad rompe el velo para que quede la verdad oye que Samuel nada en el universo es casual ¿verdad? tú lo enseñaste mira esto mira esta analogía que quiero compartirles esta es la verdad que nos enseñaron y detrás de esta verdad de esta verdad hay una gran verdad rompe el velo para que quede la verdad y mira lo bonito porque aquí en mi brazo hay un tatuaje que dice sadna que significa la verdad wow todo es hermoso la simbología en la cual nosotros estamos viendo permanentemente es ese yo soy que nos está mostrando pero volvamos a esto entonces cuando tú dices es que yo soy muy malo para las matemáticas yo soy muy muy bruto para el inglés ¿sabes qué está pasando allí? si lo dices una vez no pasa nada pero si tú pones ese yo soy en el tiempo lo que va a suceder es que eso se manifieste en tu vida irremediablemente porque cada que tú dices yo soy tu inconsciente está anclando una información para crearla porque es una orden y la podemos crear afuera y cuando creamos esto decimos wow yo efectivamente soy muy malo para el inglés y entonces decimos ¿será hereditario? ¿será que mi papá era muy malo para el inglés? y simplemente lo que estamos haciendo es creando inconscientemente ahora Samuel y todas las personas que están aquí acompañándonos si sirve para crear lo negativo sirve para crear lo positivo obvio sí yes ahí es donde empieza a funcionar esto de una manera maravillosa hermano ese yo soy eres tú hermano es decir ese yo soy no es mi mente no es mi cuerpo porque el yo soy se para discúlpame hago este ejercicio hermano el yo soy se para aquí atrás en esta silla y dice tú Jairo tienes una mente tú Jairo tienes un cuerpo escúchenme tienes una mente tienes un cuerpo pero no eres esa mente no eres ese cuerpo cuando yo hago esta observación que se llama observación consciente entonces yo tomo el control de mi vida si yo me me la paso sentado aquí pensando en que yo soy mi mente y mi cuerpo el control lo va a tener mi mente y mi cuerpo entonces lo que va a suceder es que voy a crear sin conciencia es decir desde el inconsciente y ahí sí me van a mandar y a manipular la cultura la sociedad la familia y toda la información que hoy me están permitiendo escúchenme permitiendo crear enfermedades entonces cuando yo puedo observar desde afuera conscientemente entendiendo que yo sí tengo un cuerpo y que es mío que yo sí tengo una mente y que es mío y que son unas grandes herramientas maravillosas entonces yo tomo el control y es ahí donde yo puedo crear lo que quiera ser hacer y tener en mi vida el yo soy no es más que una mente gobernada por tu ser y quién es tu ser tu alma y quién es tu alma Dios y cómo se llama Dios yo soy no tiene nombre hermano y por qué no tiene nombre pues porque si le ponemos un nombre para ti puede ser Jesús pero si tú no conoces a Jesús entonces vas a decir ese Dios que tú tienes es mal y entonces imagínate si yo le pregunto a alguien ¿conoces a Mahoma? no, no conozco a Mahoma y los que conocen a Mahoma dicen entonces si no conoces a Mahoma entonces no vas a poder crear lo que quieras porque Mahoma es el Dios entonces qué tal si chuleamos el nombre y lo dejamos en el yo soy y qué tal si chuleando ese nombre del yo soy le decimos a la vida y le decimos a todas estas personas hey ustedes tienen ese yo soy que es ese ser que se la sabe todas que no se equivoca y que te habla en tu corazón con una paz inconmensurable con una paz que sobrepasa todo entendimiento pero que no escuchamos porque es demasiado sutil y entonces tenemos tanto ruido en la mente cien mil pensamientos al día cien mil pensamientos aproximadamente tenemos al día y no escuchamos a nuestro corazón es decir a nuestro ser y entonces ahí decimos ¿y dónde está Dios? para que venga a sanar esta enfermedad que tengo y entonces decimos hey Dios y desde adentro Dios dice ¿qué hubo hijo? estoy adentro déjenme buscar afuera y es ahí mi hermano cuando hacemos conciencia y despertamos a la conciencia y empezamos a entender que es tan importante Samuel que es tan importante todas estas personas que nos están acompañando hoy entender que es maravilloso nuestro cuerpo que es maravillosa nuestra mente pero que somos más que eso y que cuando tomamos dominio de eso pasan dos cosas uno le entrego el dominio a mi ser y él empieza a poner y a cambiar estructuras mentales pensamientos diferentes para que yo desde esas nuevas ideas y desde esos nuevos pensamientos pueda crear lo que quiera y entonces cuando yo puedo crear lo que quiera desde esa nueva estructura es porque estoy siguiendo a mi ser es decir estoy siguiendo a esa voz que me susurra y que me enamora y no esa voz que tiene cargados cien mil pensamientos al día y que me pone en dualidad y se llama ego tú quieres saber quién es el yo soy y quieres saber cómo conversar con él para usarlo y pues hombre Samuel podríamos hablar de crear finca carro casa pero hoy estamos hablando de sano tu cuerpo entonces tú quieres crear salud y aplícalo si no estás enfermo aplícalo entonces para la riqueza o aplícalo para lo que quiera habla con tu yo soy habla con tu ser habla con tu alma pero lo que tienes que hacer aquí desde ese habla con tu alma no es más que ir a esa voz a esa voz que te está susurrando porque ella jamás te va a gritar y va a tener una paciencia hermosa esperando por ti para decirte entrégamelo a mí y cuando eso comienza a suceder y tú te aquietas y comienzas a escuchar lo que te dice tu corazón a veces te parecerá loco lo que te está diciendo pero a la vez te llenará de paz y dirás wow esto tiene que ser algo mucho más superior que mi propia mente y ahí es cuando comienza la magia Samuel comienzas a sanar comienzas a mejorar tu cuerpo y entonces comienzas a pasar y a trasladar ese yo soy con el que empezaste a hablar en tu conferencia comienzas a trasladarlo Samuel a una instancia mi hermano donde entendemos como funciona nuestro cuerpo químicamente porque hablar de lo espiritual es importante pero también es importante llevar esta charla a la biología porque si nos quedamos en la espiritualidad es muy probable que el ego se nos meta y espiritualicemos el ego y entonces se nos olvide que se nos olvida que aunque nosotros no somos esta mente y este cuerpo tenemos tenemos una mente y un cuerpo y que hay que integrarla así mi hermano que que tal si entonces hablamos de lo que sucede en nuestra mente y en nuestro cerebro cuando yo estoy conectado con mi ego es decir cuando yo estoy conectado con mis cien mil pensamientos o cuando yo estoy conectado con mi alma y con mi ser bien ¿por qué enfermamos Amor? enfermamos porque hay una desconexión con nuestro ser enfermamos porque hay una emocionalidad contraria a la paz enfermamos porque hay algo que emocionalmente te está haciendo bajar las defensas mira esto hay una temporada de lluvia y entonces a una persona le da gripa ¿qué dice? tengo gripa porque hay invierno estamos en invierno está lloviendo y yo le podría preguntar y si está en invierno y está lloviendo ¿por qué yo no estoy enfermo como tú? entonces la respuesta es que la gripa es una baja de defensas porque en ese momento que había invierno que había temporada de lluvia donde sí hay más bacterias entraron a ti porque tú porque emocionalmente no estabas bien y eso hizo que bajara tus defensas así pues que cuando tú enfocas tu vida en estar emocionalmente arriba tus defensas suben porque hay una parte en el cerebro mi amigo que se llama hipocampo y en el hipocampo están las emociones y esas emociones están enlazadas a un señor que se llama el reptil nosotros tenemos allí el instinto de supervivencia y él lo único que hace es obedecerlos por eso decías ahora que el universo la única respuesta que tiene el universo es sí sí no tiene otro porque resulta Samuel que el hipocampo que es donde nosotros inconscientemente creamos inconscientemente creamos desde la emoción ese es nuestro universo hermano esa emocionalidad es nuestro universo y el universo crea desde las emociones si tú quieres pedirle algo al universo no se lo digas en palabras se lo tendrás que llevar en emociones porque el único lenguaje escuchenme bien el único lenguaje que entiende el universo es el de las emociones tú puedes escribir aquí al derecho o al revés porque se vea al revés yo voy a ser millonar el universo no entendió porque además el universo no sabe leer ay el universo no sabe leer el universo no sabe leer no sabe leer no sabe leer porque el universo no sabe leer porque el universo no sabe leer porque no le interesa porque el universo lee tu emoción y la emoción viene después de un pensamiento que visualiza lo que quieres así que si tú si tú pones tu foco en que estás enfermo pues el universo va a leer perdón va a leer que tú estás enfermo y él te va a decir sí si tu universo o tú te enfocas o tú te enfocas en que estás saludable el universo o sea tu hipocampo tu universo todo lo de los planetas dejémoslo ahí afuera que es importante pero aquí estoy hablando de tu universo entonces tu universo va a decir a ver a ver a ver a ver Jairo tengo esta gripa tan berraca y tú me estás diciendo y estás te imaginando que estás muy bien a ver hagamos el ejercicio Samuel no puedo tengo mocos entonces aclárame esto estamos aliviados o estamos enfermos mi hermano porque yo estoy viendo esta conferencia desde el baño tengo daño de estómago tengo diarrea a ver explícame esto y resulta y pasa que el cerebro entra como en un cortocircuito pero el cerebro tiene una característica mi hermano bueno tiene muchas pero una importante para esta y es que es un servidor porque siempre dice sí entonces si la enfermedad ya está lo que va a pasar es que tú le estás visual le estás visualizándote muy aliviado saludable y vital él entra en conflicto pero va a ir girando la información hasta que eso que estás visualizando se quede contigo porque el universo dice estoy enfermo sí estoy aliviado estoy aliviado estoy enfermo estoy aliviado estoy enfermo estoy aliviado estoy aliviado estoy aliviado porque él es un servidor y dice sí hasta que el universo te lo conceda jódale la vida porque puedes lograrlo y así cuando nosotros nos enfocamos en la salud entonces mi cuerpo empieza a liberar yo lo llamo el cuarteto de la felicidad Samuel serotonina oxitocina endorfimas y dopamina eso donde lo venden eso lo tienes tú adentro en tu gran farmacia natural porque cuando tú haces ejercicio o cuando tú mueres tu cuerpo o cuando tú bailas o cuando vas a clase de rumba y sientes eso que te está moviendo y tu corporalidad cambia liberas dopamina que es la hormona de la voluntad y entonces cuando tú sirves y Samuel me llama y me dice mi hermano yo sé que estás en un problema aquí estoy te voy a por lo menos desde la distancia ven hablemos y tú me ofrendas es decir me regalas un tiempo tuyo valioso para mí entonces tú que estás dando Samuel inmediatamente sale la hormona de la serotonina que no es más que la hormona la hormona del servir y del altruismo una mamá que está pariendo a su hijo tiene que liberar hormonas de oxitocina porque cuando está sucediendo este fenómeno milagroso de la vida hay tanto dolor corporal que ella necesita la oxitocina para llenarse de amor y baje el dolor podemos hacerlo o no podemos hacerlo mi hermano entonces no tengo que ir a las drogas no tengo que ir al licor no tengo que ir afuera lo único que necesito mi hermano y decirle y decirle a mi mente o decirle a mi cuerpo desde mi mente conéctate con el cambio químico que me va a llevar a que mi vibración cambie porque mi emocionalidad está cambiando si yo cambio químicamente mi emocionalidad cambia y el cuerpo mi cerebro se pone en un plan de acción como en una guerra se fortalece el ejército se engrandece y va por la bacteria y acaba con ella pero si tú estás estoy enfermo estoy enfermo estoy enfermo y el ejército de sus defensas va a estar como una pelota por allá en un rincón amilanado porque la bacteria es muy grande eso se llama bullying biológico tú hablabas en estos días del bullying en la escuela y eso es lo mismo que pasa cuando tú no te vuelves grande Samuel entonces la bacteria lo que hace es que se muerde de risa con tus defensas y dice esas son tus esas son tus esas son tus defensas a esto que yo soy puta mira esto imagínate mi hermano un niño que lo están molestando y están haciendo bullying en la escuela y el niño cada vez más chiquitico más chiquitico más chiquitico el otro cada vez más grande más grande más grande es un tema mental entonces cuando tú le dices a esa bacteria venga mi hermano que yo cambié mi cuerpo químicamente puede que en este momento tenga mucha gripa puede que en este momento tenga una afección pulmonar puede que en este momento tenga una una difuncionalidad estomacal puede que en este momento tenga incluso cáncer pero mi hermano véngase que yo voy con toda porque así yo esté que sienta que ni siquiera puedo caminar pues lo voy a hacer y entonces el cerebro recibe esa orden porque el cerebro dice sí libera las hormonas se pone la dopamina la voluntad la oxitocina el altruismo la serotonina el amor las endorfinas ese cuarteto de amor y cambias químicamente y cuando la bacteria va a venir o la enfermedad va a venir ese ejército de amor y de felicidad entonces adivina que pasa el miedo hace que esa bacteria desaparezca y ahí has creado conscientemente la corporalidad la forma como te sientas la forma como hablas la forma como caminas son códigos internos que van al inconsciente y que le están diciendo cómo debe sentirse no es al contrario es como tú tengas tu corporalidad tu inconsciente tu cerebro recibirá esa orden y liberará liberará las hormonas adecuadas pero no va a decir este hombre se siente mal voy a lanzarle dopamina para que se sienta bien el cerebro no dice eso el cerebro dice este está sintiéndose bien así que voy a liberar dopamina es básicamente el ejemplo que tenías de si pongo el foco en algo ese foco se mantiene no me quiero dar contra el coste no me quiero dar contra el coste 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 voy a voy libre por mi camino y voy a llegar a mi destino llego pero si digo voy por mi camino y no me quiero dar con el poste mi foco está en el poste entonces cuando yo quito el foco de la enfermedad lo que comienza a suceder es que mi mente mi cerebro comienza a liberar esas hormonas biológicas y me empiezo a sentir mejor y entonces se fortalece el ejército y va y ataca la enfermedad y entonces la enfermedad tiene que salir corriendo de allí mira conozco gente con diagnóstico aquí en Medellín Colombia un alumno de programación neurolingüística que amo profundamente con un diagnóstico en diciembre de cáncer en la próstata hermano y empezó a trabajar su biología desde el sí para sanarse y su diagnóstico hoy es no hay rastro del cáncer él lo hizo él lo hizo aquí no estamos hablando ponemos ejemplos de gripas catarros y pendejadas pero aquí estamos hablando de cosas grandes hermano entonces el universo siempre te dirá sí pero no pero no desde el foco de la enfermedad sino desde el foco de la salud y la vitalidad a eso súmale entonces aparte de la corporalidad súmale una buena alimentación a eso súmale un trabajo que te satisfaga a eso que te haga feliz a eso súmale unas buenas relaciones es decir conciencia coge las áreas vitales de tu vida diagnósticalas y a ver cómo están y ponle conciencia para que las cambies a eso súmale la música que te pone feliz y vas sumando 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 y lo que va sucediendo es que tu cuerpo va cambiando ahora seguramente nos van a decir y me duele me duele el dedo del pie de la uña chiquita y eso significa seguramente y significa con toda seguridad ahora desde la generalidad no importa si tienes gripa no importa si tienes un problema gástrico desde la generalidad te estamos invitando a que tú puedas cambiar esa enfermedad o ese síntoma pero que es el síntoma Samuel que es el síntoma chicos el síntoma no es más que un aviso hermoso y maravilloso que hace tu cuerpo para que tú puedas cambiar algo en tu mente que te está afectando emocionalmente eso es el síntoma el síntoma no es tu enemigo ¿qué pasa cuando atacamos lo vemos como el enemigo pero resulta y pasa que si atacamos solo el síntoma entonces tendrá va a tener una tendencia de volver a aparecer porque el origen no fue sanado entonces yo me lleno de medicamentos placebos para atacar el síntoma y lo desaparezco el cuerpo me dice sí sí yo respondo al medicamento pero como lo que mi mente me dijo que hay que solucionar tú no lo has solucionado entonces te lo voy a volver a poner venga repita y la vida lo único que no tiene es afán porque la vida en el tiempo está montado en una forma de verlo diferente para nosotros es el tiempo para nosotros el tiempo es tiempo y espacio estoy enfermo camino por el espacio para llegar a la salud para la vida y el universo la vara ya no está horizontal sino vertical y aquí hay enfermedad y aquí hay salud cuál eliges ahora y ya cuando tú empiezas a ver la vida vertical tú tomas el papelito de la salud y dices ok voy a trabajar por mi salud oye pero cómo hago si ya estoy enfermo pues entonces empieza a darle órdenes a tu cerebro de que cambie químicamente como lo hemos expuesto en este momento ¿qué pasa mi amigo con lo que conocemos como el estrés que nos enferma el estrés está enlazado a algo que para mí es el enemigo número uno del ser humano pero que es el enemigo número uno del ser humano por una sola razón porque no lo vemos como el que nos está advirtiendo que hay algo malo sino que lo vemos como el enemigo pero siempre nos gana y se llama el miedo la hormona del cortisol porque el miedo es igual al amor solo que está mal canalizado yo tengo miedo de que a mi hija le pase algo tengo miedo a que a mi esposo le pase algo tengo miedo a que a mi padre le pase algo tengo miedo a que porque los amo tengo miedo que a mí me pase algo porque me amo entonces el miedo es amor mal canalizado así pues entonces que la hormona del cortisol permanentemente está segregándose porque es importante que se segregue lo que pasa es que la hormona del cortisol por el miedo que nosotros tenemos a todo hace que se desequilibre e intoxique mi cuerpo y entonces se sale de control y como el miedo es una emoción que siempre va a generar una manifestación física es decir un resultado entonces terminaríamos enfermos y el universo dijo soy el universo acabo de crear y tú dices pero porque crees esa mierda en mi pues porque tú me dijiste que creara eso es del miedo que tal si cambias el miedo por amor entonces y así la hormona del cortisol comienza a bajar no a desaparecer Samuel necesitamos el cortisol necesitamos el miedo Mario Alonso Puy en sus conferencias habla de un ejemplo muy bonito español médico gastroenterólogo dice imagínate que estamos en este salón Samuel tú y yo tú estás en Suiza yo estoy en Colombia pero imagínate que estamos en un mismo salón y yo te digo Samuel oye Samuel detrás de ti hay un tigre y Samuel dice eso hay un tigre con esa reacción de Samuel yo le doy más o menos dos segundos de vida el instinto de supervivencia hace que el cortisol se suba y Samuel pegue un brinco y diga ¿cómo? ¿dónde hermano? ¿dónde está el brinco? entonces puede que igual se lo coma el tigre puede que Samuel igual muera no, no es la mujer no es la mujer no es Lisa puede que Samuel ella es muy querida puede que Samuel igual muera pero tendrá oportunidades mayores de salvar su vida si yo no tengo el cortisol activado yo voy a pasar la calle sin mirar a un lado y al otro porque no me importa entonces vendrá un carro y ¡pum! chao que me fui de este plano pero cuando yo tengo el cortisol arriba voy a pasar la calle miro para un lado miro para el otro no viene carro y vuelvo y miro para un lado y miro para el otro no viene carro y vuelvo y miro para un lado miro para el otro no viene nadie y me quedo ahí porque ¿qué tal que donde yo esté pasando pase un carro? eso es el miedo que te paraliza y no te permite pasar la calle para ir por tus sueños entonces una cosa es el miedo que te protege que es necesario y otra cosa es el miedo que te paraliza cuando el miedo te paraliza Samuel hace que la irrigación de sangre en el cerebro baje y tú pierdas tu claridad por eso muchas veces no tienes ideas y no tienes ideas para ver cómo consigues dinero para pagar las cuentas no tienes idea para crear algo en tu vida que no sea ese trabajo que te tiene hasta aquí no tienes ideas de cómo abordar la chica o el chico que te gusta no tienes ideas y no creas para sanar tu cuerpo no tienes ideas porque el miedo te paralizó porque el miedo se fue tan arriba con el cortisol que te intoxicó baja la irrigación de sangre en el cerebro y él hace que esa irrigación de sangre vaya a una parte del cuerpo donde él cree que es necesaria por ejemplo si tú necesitas correr de repente tú normalmente corres a 10 kilómetros por hora pero si necesitas correr ya el tigre vas a correr a 30 entonces no sabes cómo hacerlo pero cuando el cortisol se sube y necesitas correr la sangre de acá se va para las piernas y y corres como antes no lo hacías ahí es importante cuando el miedo te paraliza para tomar decisiones entonces la irrigación sanguínea del cerebro se va también y es ahí donde decimos que en el plexo solar empezamos a sentir miedo como si tuviéramos un perro aquí agarrado que nos está mordiendo y por qué me siento así por qué me siento así oh 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 qué miedo qué miedo y después al otro día o a los dos días viene el daño de estómago empiezas con una diarrea tremenda y y como tenemos tan mala memoria mi hermano entonces decimos fue el pollo que me comí y me cayó fue la leche fue el dulce que estaba pasado y le echamos la culpa a la comida y claro si tú te comes un pollo malo te intoxica mi hermano pero si tú estás bien biológica y químicamente esas toxinas del pollo saben y no te enferman pero si tú emocionalmente estás bajito cualquier pendejada que te comas te cae mal ahí está mi hermano entonces como nosotros podemos podemos enlizarnos a esta biología y a sanar nuestro cuerpo para que nuestro cuerpo funcione bien cuando tengo miedo y el miedo me paraliza no solamente no solamente mi mi digamos que mi mente perdón la sangre se va de mi cerebro al lugar que corresponde según creemos que lo necesitamos sino que se va de otras partes del cuerpo así que toda la tensión toda la irrigación sanguínea se va a ese lugar y las otras partes quedan muy pobres de sangre y aquí en el cerebro no hay claridad una de las partes también en que se queda sin sangre Samuel es tu área genital y entonces en una conferencia le decían a Mariano Supuy oye y entonces si aún uno está persiguiendo un tigre pues ahí nada de nada entonces dice él no conozco el primero hermano que lo esté persiguiendo un tigre y esté pensando en eso es imposible porque aunque pensaras en eso no hay irrigación de sangre allí mira que la sangre se mueve por una acción inconsciente que tú le das a tu cuerpo porque tu cuerpo siempre está tratando de defenderte pero se enlaza con una información que tu ego da y cuando tu ego da esa información entonces viene un cortocircuito que te quita la paz y tu cuerpo enferma pero cuando tú aprendes a escuchar a tu corazón y no a tu ego es decir cuando tú te desligas de tu mente y empiezas a quietarte para escuchar ese susurro de tu corazón que no es más que tu ser que tu yo soy que tu alma entonces tu cuerpo va a estar siempre saludable y vital y afuera y afuera que es lo que tanto nos preocupa entonces comenzarán a llegar oportunidades maravillosas Samuel esto es magia las oportunidades se dan desde adentro se llama ley de la correspondencia es una ley universal hermano tú la conoces como es adentro es afuera si yo adentro estoy enfermo afuera se me va a manifestar la enfermedad si yo adentro entrego a ese yo soy mi mente y me doy cuenta que yo no soy mi mente y le permito a ese yo a ese yo soy que tome el control entonces afuera se va a manifestar paz y un ser en paz es un ser abundante y un ser abundante voy a repetirlo porque se me está pausando el video Samuel un ser en paz es un ser abundante perdón un ser en paz es un ser en plenitud y un ser en plenitud es un ser abundante pero eso no llega porque yo me gané la lotería eso llega porque yo comienzo a trabajar desde adentro y es posible que la lotería llegue y ahí y ahí si la magia va a estar hermano la magia va a llegar y me voy a enamorar tanto de esa varita mágica que voy a comenzar a crear pero hay algo importante y es que cuando yo empiezo cuando yo comience a decretar que la magia está sucediendo en mi vida y comienza a llegar la salud y la vitalidad la abundancia no sé hermano lo que tú quieras mi viejo lo que tú quieras como te lo digo mi hermano entonces vas a querer usar esa varita mágica todo el tiempo y discúlpenme por lo que voy a decir wow ni siquiera la espiritualidad te vas a aferrar porque ya lo tienes todo aquellas personas que entran en este camino despertar a la conciencia con el ánimo de ser espirituales yo le digo devuélvase por donde vino porque usted ya es espiritual no pierda su dinero no pierda su plata no pierda su tiempo no pierda su esfuerzo usted es un espíritu viviendo una experiencia humana en la mierda si en la felicidad si usted elige pero cuando usted hermano se da cuenta que usted ya es un espíritu viviendo una experiencia humana wow todo cambia así que aquellos que se sientan a meditar 27 días seguidos para levitar y evadir su humanidad yo le digo al crujir de dientes porque mi hermano los van los van a acoger de allá donde están levitar y los van aterrizar y le van a decir si usted eligió esta humanidad pues viva la hermano pero eso sí tome la decisión de vivirla bien y empiece con su cuerpo pero su cuerpo está enlazado a su mente no llevar a su humanidad a través de la espiritualidad alguna vez iba a dar una conferencia yo un mano a mano con una conferencista amiga mía que quiero mucho ella muy sabia con el tema de los cristales que es muy lindo íbamos a empezar ya la gente estaba ahí mi hermano y yo la veía ella wow yo la veía ella desesperada y yo le decía pero que te pasa porque que estas buscando te veo fuera del centro y me dice mis cristales Jairo mis cristales se le digo no jodas y es que los cristales van a dictar tu puta conferencia que hermano no no te aferres a un cristal tómalo como tu herramienta no te aferres a eso porque tus cristales están adentro ahí está la magia y entonces cuando yo veo un video leo un libro hago coaching Tameana Reiki que se yo Kundalini Yoga que más hay hermano tantas cosas voy a misa voy a de los hermanos de adoradores de yo no se que perfecto si eso te conecta hermano pero yo no puedo pensar que porque tengo un cuadro de la abundancia ya soy abundante yo miro y conecto con la abundancia que es diferente mientras mi creencia limitante esté en que yo cargo una familia con cáncer con asma ay no ahora vas a decir Jairo que es que las enfermedades pues no son genéticas si oye y que es que es la genética si no es información y si tú te ahora la información de donde viene Samuel viene del pasado y si el me están comentando ahí en el facebook entonces me pausan el video pero bueno bienvenidos sus comentarios y si el pasado Samuel te tiene que servir para una cosa para que te informe no para que te marque si a mí el pasado me marca y entonces porque tuve una decepción amorosa yo voy a decir yo voy a estar solo en mi vida entonces el pasado te marco si tú montaste un negocio y el y el el negocio se cancelo eso y el negocio se quiebra entonces no voy a montar negocio porque el 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 emprenderismo y el emprendimiento es para gente con dinero y el universo dice bueno sí y esa información si dejas que te marque te va a marcar porque el universo dirá sí pero si tú le das la vuelta trasciendes y lo intentas mi hermano mire es que la historia del que inventó la bombilla quién fue este tomás tomás alba edison ¿verdad? será no estoy cometiendo un error es eso frases de cajón la misma historia que hay que intentarlo mucho pues de cajón será pero es verdad jodele la vida al universo hasta que te lo conceda pero jódesela desde la entrega no desde la lucha esfuérzate ahora bien otro error del camino espiritual para sanarse es que entonces ahora yo soy espiritual ahora ya entendí y entonces mañana amanezco amanezco millonario no cuando tú te entregas y dices mira hay una frase que yo les quiero regalar que a mí me ha servido muchísimo Samuel ¿cómo vamos de tiempo? cuando se te seque la boca te quedan 10 minutos ya voy a parar entonces esto es tremendo mi hermano porque porque cuando yo voy a contar algo ¿se me fue? está bien ya vuelve ya seguramente vuelve me pasa mucho entonces esta información con la que yo me estoy conectando es la que me está dejando ver afuera ese resultado Samuel hoy hemos hablado de una generalidad de cómo creamos afuera desde nuestro interior y hoy vamos a crear hermano salud ah ya llegó otra vez entonces mira esto y con esto voy a cerrar Marta ahí lo escribiste cuando yo digo a la frase no sé cómo hacerlo ¿sabes qué estás diciendo? que tu mente ha estado enlazada al ego y que tú le estás entregando digamos que esa posibilidad a tu ser superior de que él tome el control ese no sé cómo hacerlo no es un ancla en lo negativo se llama declaración porque he luchado tanto para lograrlo que yo ya estoy saturado y hasteado de estar enfermo de estar solo de estar pobre de estar irritable entonces ¿sabes qué Dios? ¿o sabes qué ser esencial? ¿o sabes qué divinidad? ¿o sabes qué universo? te lo entrego porque yo no sé cómo y después de que pongas ese yo no sé cómo trae el foco y visualiza lo que quieres ahí mi hermano comienza la magia ¿cómo comienza la magia? porque yo estaba aquí Samuel y por aquí entra un pajarito y me dejó en esta mesa un millón de dólares no va a pasar va a pasar que a mi mente mi ser esencial mi yo soy ponga ideas maravillosas y cuando yo salga a desarrollar en acción esas ideas maravillosas el universo se encargará de abrir las puertas para que esas ideas maravillosas sean casi fluidas yo quiero montar un negocio no tengo el dinero bien no sé cómo hacerlo ahí te lo dejo y en la noche sueño o mañana me levanto y digo wow voy a crear esto esto va a ser una bomba oye pero no sé y cómo voy a obtener el recurso perfecto sales a la calle y se acerca un amigo y te dice tengo una platica y confío en vos confío en ti para que invirtamos o te la presto y tú dices pero wow cómo sabías que yo necesitaba ese dinero no yo no sabía el universo sí porque como somos uno el universo de él fue enviado a ti o a mí para que me trajera ese dinero pero fue y no esperé que simplemente por decir oh las cosas llegan digo digo mi hermano y haz que las cosas sucedan Samuel ve por tu salud desde adentro para adentro no ve por tu salud al gabinete o a la cena donde está el dolex o el medicamento que te quita el dolor ve ve por esa por esa salud y esa vitalidad desde adentro y si te tienes que tomar el medicamento hazlo vale es una bendición tener la medicina pero siempre piensa que todo parte de esa conciencia infinita que tú eres porque nosotros no somos una mente tenemos una mente nosotros no somos un cuerpo tenemos un cuerpo cuando haces esta conciencia y la entregas a esa conciencia lo que realmente quieres visualizando entonces comienza la magia úsala Samuel Saznam gracias hermano muy bien muy bien me encanta me encanta gente que estoy sorprendido de lo que de lo que he oído hablar de Jairo no ¿por qué? porque en la ley del mentalismo lee lo que dice Lina María que está en España ya creamos yo quiero que ustedes sean socios míos en PM Internacional declarando es hecho no tengo ni idea pero venga la abundancia mándame mira mándame de PM un DM y nos cuentas Samuel hablamos esto mi hermano vamos a dar 30 minutos si quieres para que la gente pregunte ¿te parece? a ver a mí me da igual el orden pero íbamos íbamos a hacer también una demostración de cómo sanar ok y si no preguntan y si no preguntan pues entonces mi hermano pues les quedó muy claro ¿qué tal? entonces hacemos la demostración de una vez mira de hecho mira vamos a hacer una cosa ¿qué os parece si empezáis a plantear las preguntas que tenéis tanto para Jairo podéis poner Jairo dos puntos pregunta o ponéis simplemente la pregunta y nos vamos turnando y mientras tanto le vais dando vueltas y vamos a hacer ahora una demostración de cómo curar una enfermedad en específica creo que esto va a ser algo también estupendo en el que lo veáis pues claro estamos hablando de sanar el cuerpo en otros materiales veréis otras cosas ¿no? ahora hoy nos vamos a centrar en sanar el cuerpo ¿vale? entonces yo voy a empezar voy a simular que tengo algo y vengo donde Jairo y él me va a ayudar ¿vale? ¿ok? vale vengas hermano querido amigo Jairo ¿cómo estás? hola Samuel ¿qué te trae por acá? ah me trae me trae de todo ¿sabes qué? por cierto voy a abrir un paréntesis en querido universo esto es para demostrar lo que no se hace cancelado cancelado luego lo cancelo cancelo todo lo que voy a decir a partir de ahora y me dejo de bendecir ¿vale? querido amigo es que me duele me duele las piernas tengo pesadez en los brazos tengo un cansancio generalizado me siento como que tengo cansancio crónico ¿te duelen las piernas? ¿te duelen los brazos? ¿y tienes cansancio crónico? ¿no duermes bien? espérate que se se pausó ¿ahí me escuchas? sí muy bien hermano lo primero que hacemos esto no es para que para que juguemos al terapeuta y esto lo digo seriamente no juguemos al terapeuta no demos consejos chicos las sanaciones de cada uno mira Samuel lo que tienes que hacer es no la información está y Samuel verá que hace con ella ¿ok? bien ¿para qué te sirven las piernas Samuel? para caminar para avanzar en la vida bien ¿y por qué no estás avanzando en la vida mi hermano? ¿qué te impide avanzar en la vida? olvídate de las piernas en este momento ¿qué te impide avanzar en la vida? ¿cuál qué es lo que a dónde quieres llegar que no eres capaz? ¿tienes algún proyecto en este momento? ¿tienes alguna situación? ¿tienes una dificultad económica? ¿estás peleando con tu esposa? tengo a mi mamá que la tengo enferma desde hace muchos años en una residencia y luego tengo que también ocuparme de una granja que ella dejó y tengo vacas tengo cerdos y esa granja la tengo los siete días de la semana no puedo viajar no puedo ir a ningún lugar además tengo que ir y venir a la residencia apenas como estoy de pie únicamente estoy estoy haciendo cosas me duermo y luego vuelvo al día siguiente y estoy igual y entonces contéstame esto ¿para qué sirven las manos, abuelo? ¿otra vez? perdón ¿para qué sirven las manos? las vuelvo para las utilizo para hacer cosas para hacer cosas mira esto tus manos te duelen tus brazos te duelen porque estás haciendo demasiadas cosas tus brazos te duelen porque tienes una responsabilidad con mamá tus brazos y tus manos te duelen porque tienes demasiado trabajo siete días a la semana y entonces eso se está volviendo una carga de esa granja que dejó mamá para que tú puedas obtener dinero para tu supervivencia y para llevarle seguramente o pagarle ese lugar a mamá donde ella está hospitalizada donde está recluida y entonces te estás abandonando porque eso lo que se está manifestando es que por el cansancio del hacer porque estás en un hacer para tener permanentemente tu cuerpo te está diciendo te voy a cansar las manos con dolor para que no hagas tanto y te voy a cansar las piernas con dolor para que te des cuenta que por estar haciendo tanto y estar tanto en el hacer no puedes avanzar a donde quieres y como no me has escuchado voy a hacer que tengas un cansancio crónico y pierdas la claridad incluso tengas un mal dormir para que llegue un momento en que si no me vas a escuchar te voy a parar y no avances más porque lo que necesita Samuel no es un medicamento es descanso a mi hermano ahora yo sé lo que me vas a decir Samuel porque yo tengo una bola mágica mentiras es claro que me vas a decir si no hago todo esto entonces de que vivo y yo te voy a decir eso me ibas a decir verdad y yo te voy a decir tienes si acabaste de escuchar este en vivo de Samuel y de Jairo que estuvo genial tienes la capacidad de crear algo nuevo para ti o tienes la capacidad de visualizar como en la granja vas a poder contratar gente que te ayude vas a poder delegar vas a poder soltar vas a poder que la granja sea más efectiva pero hoy la granja te está absorbiendo porque tú tienes miedo a soltar entonces mi amigo lo que te está sucediendo es que estás y en un miedo a soltar que te olvidaste de ti cuando vuelvas a pensar en ti y te pongas primero en la fila la granja va a ser un gran negocio o vendrá otra forma de subsistir y tendrás para ir a visitar a mamá y tendrás para ayudar a mamá pero primero tendrás que pensar en ti ahí tienes una gran tarea pero tu cuerpo te está diciendo Samuel para o te voy a parar muy bien muchas gracias te lo agradezco amigo mío así lo voy a hacer en ciencia y lo expresas tu ser va a hacer que tengas ideas y se abran nuevas oportunidades para ti porque tú me vas a decir ¿cómo lo hago? ¿sabes qué te voy a decir Samuel? el cómo no es tuyo suéltalo amigo y cuando tú sueltes eso y haz conciencia de que eso es la sola conciencia va a hacer que tu mente poderosa traiga nuevas oportunidades y entonces cuando eso pase y ya puedas pensar más en ti el dolor en las piernas el dolor en los brazos y el cansancio tendrá que desaparecer porque ya la somatización no tiene por qué estar ya aprendiste bueno todo para salar nos hemos nos hemos entonces sabemos a lo que nos estamos refiriendo no estamos haciendo una apología para que dejes de tus tratamientos estamos animando a que encuentres dónde es el foco dónde es el origen cuál es la motivación de ese síntoma lo que lo que ha hecho Jairo ahora ha sido una colaboración más con tu presente está colaborando con tu propio poder estamos despertando el poder de curación de tu mente como todo el mundo como todo el mundo que visualizas con tu mente es un fruto de lo que tú quieres vivir en la vida estamos tratando de decirte por qué no te visualizas en la vida que quieres vivir si ya tienes es unos síntomas si ya tienes algo que te molesta si ya tienes algo que es una afección física entonces detente dale lo que tengas que darle que los médicos que te quieran está bien que te dicen tómate esto tómate aquello hazle escaso mas también haz el proceso de deshacer esa creencia ese pensamiento que te ha llevado a ese síntoma que después de no atender ese síntoma te ha llevado a esa enfermedad entonces nosotros no jugamos a los terapeutas lo que hacemos es permitir que tú juegues al juego de la vida y la que la pongas de tu lado y esto son herramientas son herramientas de colaboración queda claro muy bien Samuel hay unas personas que están colocando ya comentarios y preguntas el rol este ya lo hemos hecho pienso que ha quedado claro cómo funciona esto y ahora venga voy a ir hacia arriba a ver y luego Cristina espera a ver cómo vamos a ver sí que nada ya estoy estoy ordenado vale primero Erika ¿no? ¿Erika? ah a ver dice que tiene un problema de tiroides ¿verdad? sí Samuel aborda los tiroides muy bien generalidades ¿no? porque lo que dice Samuel son herramientas que tienen unas tendencias que se somatizan en nuestro cuerpo pero no conocemos tu historia Erika entonces simplemente vamos a poner un aporte de la generalidad para que tú puedas hacer conciencia y hacer el click que necesitas bueno a ver Erika yo puedo preguntar preguntar cómo estás tú cómo están tus energías puedo puedo hacer muchas de las cosas más lo que estás ahora haciendo es un decreto porque dices puedo sanar mí entonces estás asumiendo de que hay algo en tu cuerpo que no va lo primero que yo te sugiero es puedes visualizarte puedes expresarte diciendo lo que quieres en tu vida de eso se trata no de sanar lo que digamos lo que es sino se trata de que tú ya crees a partir de hoy si hasta hoy te has identificado con esa fibromialgia te has identificado con las tiroides te has identificado con esto y con lo otro y con aquello y lo demás allá si hasta hoy te has identificado con ello haz esto coge esa palabra fibromialgia y cancélala te lo hago un ejercicio cancelo la creencia de que yo tengo o yo soy o todo lo que yo he relacionado con la fibromialgia la cancelo y la realidad la verdad de mi presente es que yo tengo un cuerpo favorable saludable y que responde a todos y cada uno de los cariños que yo le doy me baso que mi vida es amorosa y cancelo todas las experiencias de enfermedad que he tenido hasta el día de hoy ahora felicítate porque ya estás saludable felicítate por todo lo que has hecho y deja de alimentarte de cadáveres del pasado significa que ya no vuelvas al pasado a alimentar la idea de que algo te falta de que algo te duele y si algo te duele esto cárcelalo o pregúntale al dolor por qué ha aparecido o para qué qué información tiene para ti sin saber tu historia sin saber por eso yo por ejemplo cuando vienen los martes algunas personas de manera bueno les digo cuéntame tu historia cuéntamela totalmente detallada tal y como la has experimentado y entonces a partir de ahí te digo mira esta información esta información coincide con estos resultados que tienes hoy más sin saber que estudiar no puedo ir directamente al origen porque el origen lo sabes tú vete a un trauma vete en algo vete a un biochoque vete a algo que te haya afectado por lo tanto que te haya hecho cansarte y que todo te duela para parar vuelve al lugar más intenso que has vivido en tu vida y dale otro significado cancela lo que no quieras y pon un nuevo significado a tu presente ¿vale? eso es por otro lado bien Samuel quiero apoyarte ahí un momento si me permites Eric habla ahí de que ya solucionó la fibromialgia pero que no ha logrado trabajar con la tiroides yo quiero hablarte un poquito desde la parte técnica de la biodescodificación a Eric la tiroides tiene que ver normalmente con dos cosas Eric no sé si todavía estés conectada ojalá que sí nos haces una señita la tiroides tiene que ver normalmente o con la expresión porque está en el punto garganta pero normalmente o con más frecuencia tiene que ver con el tema del tiempo entonces la tiroides tiene que ver con que tengo mucha paciencia con las cosas no quiero por alguna razón que pase el tiempo o quiero que el tiempo pase muy rápido se puede presentar en cosas que sucedieron anteriormente o se puede presentar en cómo fue tu parto me explico si tu parto fue muy explosivo pudo haber sido que tú querías nacer muy rápido apartándonos obviamente vamos a solo a lo emocional que tú querías nacer muy rápido por alguna situación que estaba sucediendo en la panza de mamá y recuerden que el 70% de las probabilidades de que son en el vientre materno el 70% por hipnosis entendemos esto entonces si yo me voy a sentir me voy a sentir abandonado yo no quiero que el tiempo pase yo no quiero que el tiempo pase anclo esa situación y más adelante va a haber un detonante que me ponga a ver desde la somatización un problema de tiroides así Erika que si escuchaste a Samuel en la intervención anterior vea tu energía y sánala pero también la conciencia del origen qué pasó contigo con el tema del tiempo que hoy no quieres que el tiempo pase o que el tiempo pase rápido porque no sabemos qué es lo que le pasa a tu tiroides si es de la hiper o de la hipo muchas mujeres después de que tienen sus hijos también comienzan a tener problemas en la tiroides y eso tiene que ver también con el tiempo de que no quiero que el tiempo pase quiero que mi bebé se quede así pequeñito o porque estaba muy bien en embarazo y me da miedo que el niño crezca o mi niña crezca porque afuera hay cosas muy muy monstruosas dependiendo de la historia lo que decía Samuel pero en términos generales la tiroides es del tiempo ok pasamos al otro Samuel seguimos Lola Merino de la Cruz dice hola mira acabo de venir del médico y me dice que el dolor decía pierna y el menisco posible dañaron qué me dice mi cuerpo bueno lo he estado leyendo y la primera información que me viene es un tema de sumisión el tema de la rodilla esa altura digamos donde está el menisco se trata de como por ejemplo cuando te inclinas ante un rey ante una autoridad si te duele al arrodillarte si te duele al doblar esa articulación significa que te sientes sometida en algún tipo de de las cosas de la vida por ejemplo puedes sentirte sometida porque tu marido no te comprende o porque un familiar o una pareja exactamente en el trabajo a un jefe estoy arrodillado de un jefe es una es una autoridad está está involucrada una autoridad ¿cómo solucionarlo? pues aceptando y bendiciendo esa autoridad permitiendo primero seleccionar de que te da miedo si te da miedo tu jefe más no lo has expresado siéntese miedo tiembla de miedo dime tengo miedo lo escribes tengo miedo de esta situación porque creo que me van a despedir bla 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 las tengo que soportar lo escribes todo lo respiras muy fuerte lo sueltas y entonces luego bendices la situación bendices la situación le das las gracias a tu jefe lo miras como un igual y le das amor y una vez que hayas hecho ese proceso entonces ya no tendrá por qué seguir esta espiral muy bien hermano Cristina la siguiente tú Cristina infecciones dice que he pasado por cuadros infecciosos estomacal y vaginal el médico dice que es parte del proceso de cambios hormonales he trabajado mucho desde el amor y desde la conciencia aún persiste menos frecuentes pero ahí está Cristina Cristina es una una terapeuta muy especial y ella tiene un gran conocimiento aquí en Medellín Cristina tú sabes Cristina que por biodescodificación los procesos estomacales son pedazos que no he podido digerir de la vida me generan gastritis se me devuelven no me los quiero tragar y cuando me los trago están tan podridos y tan putrefactos que me pueden generar esas infecciones en el estómago así que la conciencia será ir a mirar cuál es qué pasó en la historia y te voy a decir que tiene mucho que ver con tu madre porque cuando tú continúas y dices procesos infecciones estomacales y vaginales estás hablando de tu femenino y el femenino no lo marca mamá todo lo que tenga que ver con colon y todo lo que tenga que ver con tu parte de tu femenino de tus órganos femeninos tiene que ver con el femenino de madre entonces ahí claramente hay un conflicto de mamá que no está resuelto muchas veces nosotros entendemos cuál es el origen pero empezamos a trabajar nuestra sanación desde la mente qué tal si suele el tratar de sanarte desde la mente incluso con terapias con cristales ¿sabes qué me llega y qué siento en mi corazón en Cristina? que lo único que necesitas es ir de frente esa situación con tu madre y hacer un proceso interior de sanación voy a explicar bien lo que estoy sintiendo y lo voy a decir rápidamente a veces pensamos que hacer muchas cosas espirituales y rituales de soltar nos va a sanar pero yo no puedo soltar lo que no conozco Cristina yo tengo que confrontar esa información que tal vez nos va a doler y cuando yo la abrazo la acepto entonces ahí sí hay un perdón perdonar no es escribir una carta decirle mamá te perdón lo quemo y lo pongo a correr por el río eso es evasión perdonar es mirar el dolor que siento mirar eso que no me quiero tragar mi amor que mi femenino se está infectando por algo putrefacto de mi familia y si no logro ir al origen porque puede ser ancestral entonces lo abrazo y digo ok esto esto hace parte de mi historia lo abrazo y lo acepto cuando tú declaras la aceptación entonces simplemente llega el perdón porque ya entendiste que lo que había que hacer era simplemente llenar esa cena de amor sin más análisis tiene que empezar tiene que empezar a desaparecer ve y lleva amor a ese proceso a ese proceso infeccioso ve y lleva amor a esos órganos femeninos y sana a mamá porque el conflicto está ahí por concluir solo un detalle que también me vino es una acidez con la relación de mamá significa que hay una relación tensa a lo que no se traga muy probablemente algo lo que ha aguantado tu mamá que hayas visto durante mucho tiempo porque eso es algo crónico ya se ha pasado hay pasado muchas etapas quiero decir que lleva de muchos años eso muy probablemente hayas visto una relación con tu mamá y tu papá que la hayas visto que no se hayan tragado y como ellos no lo han hablado te lo has tragado tú entonces un remedio es dar dulz darte a ti misma dulzura de mamá significa que tú te visualices a ti misma como mamá dándote ese cariño que no pudiste porque en esos momentos no había ese sistema de dulce ¿no? ¿qué más? vamos a ver Cristina dice es genera consciencia del origen exactamente aquí Dani Charán dice Samuel pregunta ¿la visualización tiene que ser específicamente desde una meditación o puedo hacerlo en cualquier momento de mi día de mi vida? bueno vamos a ver la meditación es una manera de hablar contigo mismo de comunicarte con tu yo superior significa de ponerte en contacto con tu ser superior el ser espiritual tu ser cuántico tu ser metafísico ¿no? entonces lo que puedo decirte es que si quieres visualizar algo lo hagas con mucha conciencia ¿por qué? y que lo planees de antemano no simplemente te sientes y a ver qué pasa porque es como ponerte a hacer un contrato y escribir lo que te apetezca lo firmas y lo dejas un cheque en blanco ahí para el que quiera cogerlo no es una responsabilidad cuando te vayas a sentar antes de visualizar antes de ponerte en esa meditación profunda sé específico que todas las palabras que tú digas se van a cumplir entonces mide las 10 significa sé consciente toma responsabilidad de lo que pides puedes hacerlo en cualquier momento del día por supuesto más cuando lo hagas estarte en un lugar que no hayan distracciones que pueda estar tu mente despejada que no se cruce ni idea imagínate tú estás creando de repente te viene una imagen que es negativa y eso lo estás grabando entonces para evitar esos cruces yo te diría que lo hicieras en un lugar que tú tengas confianza en el que conozcas que no se van a presentar ningún tipo de distracción y si hay muchas distracciones déjalo tu inconsciente y tu consciente no están en sintonía será el momento de dejarlo te toca bien dice por acá mi hija mi hija tiene diabetes y tiene 14 años Elena Elena la diabetes es pérdida de la dulzura en la vida se pierde la dulzura en la vida pero la dulzura en la vida se pierde generando diabetes porque el amor y la dulzura que estoy recibiendo es peligroso o es peligroso para mí no permito que entre el afecto a mi vida porque es peligroso un padre una madre un tío alguien que tiene autoridad sobre la niña puede llevarle ese afecto pero tal vez también después del afecto le puede marcar la norma muy fuerte y puede violentarla entonces puede ser moral o físico quiere decir que ella suelta el afecto que no quiere porque ese afecto es peligroso o me dejaron donde los tíos que me estaban cuidando y perdí el afecto de mi mamá el afecto de mi mamá se vuelve peligroso porque ella me abandona y me deja donde los tíos y ahí es donde el inconsciente comienza a generar esa diabetes también puede ser o se puede generar diabetes en una niña porque se pierde la dulzura porque pudo haber algún tipo de abuso sexual pudo no estoy diciendo que lo hubo pudo haber habido un abuso sexual donde el afecto era putrefacto era malo me están violentando me están abusando me están tocando ese afecto es malo entonces con el afecto de dulzura lo que hace la niña es que lo saca de su cuerpo y genera diabetes entonces ¿qué tipo de afecto está recibiendo la niña? ¿qué tipo de afecto pudo haber recibido que tu mamá no sepas que ella simplemente perdió la dulzura de la vida? Samuel te propongo que hagamos una más para ti y una más para mí y vamos cerrando ¿te parece? ya llevamos bastante tiempo está bien está muy bien vale dice Amanda hola para los dos sufro de migrañas desde chica hoy ahora es mucho más intenso y frecuentes ¿qué debo hacer? bueno primero voy a devolverte la pregunta Amanda sufres dices que sufres de migrañas ¿qué debes hacer? pues algo que voy a decir tal vez te suene te va a sonar maravilloso porque es la es la información que tú has pedido y además justo ha coincidido con la información que yo tengo ahora las migrañas hablan acerca del control acerca de soltar el control si continuamente sientes que debes de controlar esto que tienes que hacer esto que te tienes que ocupar tú de esto del otro del otro te has responsabilizado de todo lo que ocurre a tu alrededor da igual el que más flu eres la responsable de todo entonces ¿qué hace tu cuerpo? te acumula en el cerebro esos esos impulsos te los quedas y como no los sueltas duelen hace un chispazo se acumula de energía y esa energía de chispazo eléctrico es lo que es la migraña entonces para la migraña soltar 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 ¿qué hay en tu familia que se ha callado por mucho tiempo y que te has tomado tú y que toca de que tú hables así que deja de soltar los secretos deja de guardar los secretos de la familia y permite que hable ya por todas tu cuerpo así que soltar el control confía que todo está bien y vive ya tu vida y no el secreto y la de otros muy bien Samuel Josefina cierro con esta Samuel si te parece dice mi hija con 12 años desde que tenía 3 años vomitaba ahí volví mi hija con 12 años desde que tenía 3 años vomitaba con facilidad y todavía le pasa de vez en cuando vomita o le duele la barriga Josefina los hijos hasta los 7 años son la proyección de los padres o de las figuras paternas o maternas si tu hija desde los 3 años estaba vomitando era porque tú o su padre siento que eres tú porque la madre es más conectada con los hijos sobre todo hasta los 3 años el niño el niño no sabe que tiene una individualidad entonces los 3 años se marca y empieza la conciencia y todo es una proyección si el niño vomitaba era porque algo estaba sucediendo en ti que tú gástricamente no estabas digeriendo en tu vida no estabas haciendo una buena digestión de lo que emocionalmente estaba pasando en tu vida tal vez porque tuviste un embarazo tortuoso o una relación emocional tortuosa o porque algo ya estaba somatizándose en ti que se lo estabas proyectando a la niña ahora bien mamás no se sana desde la culpa ay entonces yo estoy llevándole esto a mi hijo que culpa se sana es desde el amor y la conciencia hemos dado ya muchos tips de cómo sanar desde el amor y la conciencia y la conciencia es entender que mis hijos hasta los 7 años les sucede lo que yo les proyecto así que si tú no quieres proyectar vómitos o quieres proyectar enfermedades en tu hija que hoy a los 12 años lo tiene entonces empieza a ser un proceso tú terapéutico de conciencia de cambio como la niña ya tiene 12 años pues ella seguirá asimilando y asumiendo cosas que tú puedas cambiar pero ella también entonces ya necesita comenzar a ser conciencia porque ya a los 12 años ya hay un ser individual consciente donde ella desde su plan álmico en esta vida pues entonces eligió esa mamá que se llama Josefina y que seguramente tiene que sanar cosas contigo muy bien bueno este directo esta conferencia tiene una duración de dos horas treinta son dos horas treinta dos discursos que están incluidos si has llegado a última hora puedes ponértelo de nuevo en cuanto esté circulando cuando termine ya en unos breves minutos vais a poder encontrarlo vais a poder encontrarlo en mi canal de youtube en el canal de youtube también de de Jairo porque lo vamos a dejar abierto este es un una conferencia gratuita en la que ha sido lo hemos decretado y con la armonía de la universo deciros primero que estoy muy contento de cuántas personas han estado también en el directo cuántos también han participado podíamos estar hablando hablando horas y horas y horas y nosotros a partir de ahora vamos a hacer unos vídeos en privado tanto Jairo como yo en el que cualquiera de vosotros puede seleccionar el tema lo puede seleccionar en la página de Jairo León ¿ya los tienes puestos por ahí? ¿oíste Jairo? no se pausó discúlpame lo último quiero decir que ya los tienes puestos los vídeos para que la gente vea los temas allá muy bien ya pueden acceder a la página www.jeroleong y tenemos 58 vídeos que están divididos por temas y ahí pueden acceder a ellos temas como el de hoy hoy menos duración que la de hoy pero ya les estaremos contando todo lo que vamos a lanzar y pues en esta unión que el universo aparejó para que Samuel y yo pudiéramos compartir algo tan bonito gracias a ti por tu cariño porque tuvimos inconvenientes técnicos en el principio pero realmente lo que había que hacer era simplemente disponernos y soltar y así pasó Samuel gracias mi hermano por la oportunidad y gracias a todas las personas que nos acompañaron Samuel nos vemos cuando nos vemos no tengo ahora no obviamente pero ya teníamos era un domingo ¿verdad? ¿cómo dejar a un lado salirse de gente tóxica que hace que tú tengas una vida o resultados negativos y la fecha lo vamos a anunciar para que nos sigan luego vamos a escribirlo tal y como va a ser el día la fecha la conferencia vamos a poner exactamente ya sabéis dónde encontrar a Jairo León pueden encontrarme a mí saben para los que están siguiendo los martes de sanación y todo esto gratuito los que quieran sanar en otro día pues elíjanlo ya entonces con el con el precio con el valor que tienen las terapias los que aún sus programas mentales no les permitan abonar una terapia tanto con Jairo como conmigo pueden solicitarlo por e-mail y estamos estoy dando ya terapia para abril la fecha es para abril ya tanto febrero como marzo están todo lleno y estamos estoy dando ya para algún martes de abril el que quiera antes pues que lo solicite más tendrá que ya puede entonces permitirse en otro día solicitar los servicios como terapeuta encontrarme a mí yo voy a hablar de mí pueden encontrarme como samuelolmedillasmora.com en mi página web tanto mi email y todo está escrito allá samuelolmedillas arroba hotmail.com o gmail también en youtube como samuelolmedillasmora voy a colgar este vídeo también la primera conferencia en twitter todo eso con mi nombre samuelolmedillasmora ahora jairo di dónde te encuentran bueno me pueden encontrar en facebook los que se conectaron por samuel que no son me pueden agregar como jairoleong igual en instagram jairoleong y un canal y un canal de youtube donde también tengo muchísimos vídeos que te van a encantar que se llama jairoleong siempre por jairoleong una página web www.jairoleong.com me pueden hablar ahí por el inbox me pueden mandar un mensaje lo que quiera igual si alguna persona necesita consulta o terapia la podemos hacer por algún medio si no están en colombia o en medellín la podemos hacer por algún medio y ya miraríamos agenda pero la invitación principal es a que nos sigan que se suscriban a nuestro canal de youtube que es nuestro para que el canal pueda perdurar y permanecer crecer nuestros suscriptores nos ayuda a nosotros también a que nosotros podamos dedicar cada vez más a esto y que estén ahí apoyándonos de corazón a través de nuestra página de nuestros vídeos y de estos en vivos vamos a tener en vivos donde vamos a cobrar o va a ser un costo mínimo para toda la información que tenemos y que seamos ofrendar esto con todo el amor con todo el amor desde el corazón así que bueno ahí estamos listos Samuel vale pues agradeciendo a todos los que habéis participado esto ha sido la primera conferencia gratuita y si quieren pueden revisar los temas que tenemos ya expuestos y seleccionen cuál de ellos es el que quieren o si quieren todos pues lo pueden solicitar también el libro maravilloso que tiene Jairo me encanta por cierto a mi mujer también le gusta mucho parece para niños pero eso no es para niños Jairo di el nombre marketing en la selva una aventura espiritual el que quiera en mi página lo puede adquirir también es fabuloso lo recomiendo muchísimo y también los vídeos de Jairo León son maravillosos los que tiene están hechos por auténticos profesionales con cámaras el material es de alto nivel de años y años de estudio también pueden solicitar mi libro que lo he puesto a precio de fábrica para aquel que lo quiera en papel puede también comprarlo por Amazon lo van a encontrar como bipolar natural en mi noche oscura del alma aunque si pones en Amazon San Moro Medillas Mora te va a salir y la oferta sigue en pie en que se haga una foto con el libro y lo transmita en la red por ese trabajo que hace es remunerado con una de mis con una de mis terapias 30 minutos también gratuitos bueno pues ya está vamos a terminar y compartan eso ayúdennos a compartir esta información y nos van a motivar porque si si lo comparten mucha gente nos motivan a que hagamos más vídeos más vídeos y lo que ha dicho Jairo también si se suscriben al canal y cuantas más personas lo vean comenzaremos a facturar y facturar significa que el valor va a llegar también a nosotros ofrecemos más de lo que realmente a veces se cobra por esto bueno bueno pues os quiero mucho porque me quiero a mí mismo Jairo ya sabes que hoy te tengo un aprecio muy enorme y namasté y gracias a todos saldón gracias chau 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 chau